estoy hablando de rirrata si me entiende si pilla entonces empezamos a hablar ahí re duro que casi me roban los guayos pero entonces vea píjese esta mierda buenas noches que se dicen mis papachos que se narra la mojarra voy a ser lo mañero posible todo joya o todo quesos es más como todo joya o todo quesos el mío las delata ella no entendía con la rata avión que piseo a partir a la zapata no hay más de dos pepas ningún pirata de guardar es que se trata ella por números abrió las patas y estoy en todas las pantallas este a la mierda del otro y de frente siempre se les calla hoy subimos el ki como los supersayas creen que soy rico diablo chica y es que fallan donde estoy nadie me habla de tanto el miembro de me raya comenzamos que no le digan que pare no doñero y hasta el chinche de menquian se puso rey raro la vuelta ahí nos fuimos todo me recuerda a ella todo bien en casa todo me recuerda a ella y sabe que esto fue lo que pasó en zona de game desde las retinas hiper estimuladas por horas y horas de bufear de divear se ha generado una zona que no es como cualquiera es una zona en la que todos podemos ganar zona gaming es nuestra zona gaming va en serio esto es zona gaming ya 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 me puedo ir a dormir ya no eh el perdón el el bostezo me distrajo mucho gusto no te conocía por dentro gracias bienvenidos bienvenu welcome eh a esta última transmisión de especial de arranque de año de zona gaming como están los bancolones yo no estoy al tanto de los detalles pero lo que sí sé es que van colombia está preparando una cosa de locos para lo que se viene así que pónganse con como están amiguitos chaviza que emoción que sigamos por acá eh pan culones pero a mí me gustaría saber un poco más cómo se sienten ustedes con nosotros en este programa porque es como la primera vez que el muchacho menquian y yo hop y yo eh nos reunimos entonces quería ver pues cómo han estado y aquí en el guion dice que aunque yo no sea buena jugando en nada eh pues me divertí y pues pendientes en el chat por si tienen que juzgarnos retarnos eh reventarnos y pues que nos den mucho amor las flautas que hago igual yo también lo siento pero 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 salió que se sienta el movimiento el movimiento el sentimiento que se sienta el boom de este perreo intenso pero lo siento como triste es que pasó macho es que tengo sueño yo lele pancha lele pancha lele pancha y bueno como dice mi hermoso menquian esta es la última transmisión de este especial y es por eso que hoy tenemos algunas cositas yo no he dicho eso no si arriba no entonces está mal escrito me va piun 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 pas bloco pas bloco como lo bloqueo de ninja jajaja a ver bueno me van a escuchar por el otro experiencia ya pueden seguir perdón fuera cólicos piun 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 dios mio cabrón tienes 27 años menquian pero es salir de la cárcel si en cada pata así es jajaja y en donde seguimos entonces espera que tengo un enredo pero si se fueron los cólicos no que caga jajaja gracias por el intento bueno hay que recordar que hoy vamos a tener aun así las zanahorias en competencia del pero no para ustedes eh así es así que nada ustedes solo disfruten de la transmisión vamos a hacer que dos personas tres personas se envergazos en un maravilloso juego recordemos que tenemos el kit gamer segundo lugar volante por qué dice volante LG no es primer lugar no porque es logi no no sé por qué dice LG jajaja el primer lugar es el volante Eva y bueno ajá y una de ellas es el betere que los chicos de la post no se hicieron para que veamos que podemos conocer detrás de todo el equipo que hace por zona gaming que hace posible zona gaming op dame ah hola soy la nariz asesina y he estado detrás de todas las últimas transmisiones de esta temporada de zona gaming y me siento una chimba por qué porque yo soy gamer y tengo un equipo detrás que también quiere decirles como ellos se sienten hola soy Espiegal y me considero gamer hola soy Camila he seguido las transmisiones de zona gaming y yo soy gamer hola soy Basrom y yo también me considero gay hola soy Serimar y después de ver las transmisiones de zona gaming yo también me considero gay hola soy María yo también soy gay hola que tal yo soy Nicolás Rodes y no puede ser más evidente que soy gay hola soy Paula no estaba muy enterada del tema pero me puse a jugar con mis amigas y soy gay ya conocieron más del equipo de trabajo qué orgullo sigan conectados a esta última transmisión estamos muy agradecidos con ustedes de estar con nosotros toda esta temporada los queremos mucho ¿quién entra? ¿Eva? yo habla del VTR oigan ¿quién hijo? ustedes se hubieran quedado perfectos en este video juntos no es que nosotros estamos fuera de cámara nuestro video trasciende en las cámaras pero pues nuestro video nuestro amor trasciende en las cámaras pero bueno como hoy es el día más especial de las transmisiones hoy tenemos una invitada muy 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 especial no es Menkian por si acaso directamente de esta una verdadera jugadora y es una persona no por ver la lengua es una persona que esperábamos con muchas ansias pero pues bueno el día de hoy no nos va a acompañar de la forma que esperábamos pero tenemos un videito de ella bueno hablándonos un poco de lo que está sucediendo ¿cierto? para los que no lo conocen es la abuela vengadora creadora de contenido de España y le gusta el hola gamer juguemos a League of Legends así que no sé qué les parece si si escuchamos sus palabras va 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 es tan vertical porque eso no es error de producción gracias hola soy abuela vengadora bueno mi nombre es Ana o Anabel eh siento mucho no poder estar con vosotros pero la salud ahora mismo no me acompaña y tengo que marcharme a descansar eh pues lo explico un poquito yo llevo siendo gamer que se dice ahora gamer pero llevo jugando videojuegos desde los 17 años y ahora tengo 47 eh yo he enseñado a mis hijos a jugar los videojuegos ellos a mí no yo les he incitado perdón les he incitado a jugar videojuegos y luego ellos me han enseñado a mí porque son más jóvenes más habilidosos una cosa que me gusta jugar y otra cosa es que yo tenga habilidad para jugar no soy muy buena me tienen que enseñar mostrar enseñar enseñar yo aprendo y ya mejoro eh llevo jugando League of Legends desde hace 13 años en un momento trágico de mi vida o sea trágico bueno un momento malo mi hijo que está siempre como me conoce y es yo le tuve con 22 años y estábamos muy unidos pues él me conoce perfectamente y dice mamá este videojuego te va a encantar y yo no yo no yo no yo estoy con mis consolas y mis videojuegos de otros marcianitos y otras cosas y que si mamá que te va a gustar que te va a gustar y me enseñó me incitó me obligó porque yo no quería hasta que me convenció y aprendí a jugar y desde entonces estoy jugando y es que es me motiva muchísimo muchísimo me motiva League of Legends a pesar de que me enfade con la gente hay gente ay madre mía la gente con lo divertido que es jugar al LoL cuando te lo pasas bien cuando la gente juega contigo que no van con egoísmo no van que y cuando pasa así yo me río mucho y lo paso muy bien y entonces yo me he llamado durante muchos años Cirjana Cirjana viene de que yo me llamo Ana mis amigos me llamaban Hanna y yo siempre he sido muy idealista pensando que yo era como la reencarnación de Cirano de Bergerac entonces yo me llamaba Cirjana pero aquella vez que ese equipo que tuve troll que no me dejaban vivir mis compañeros me impedían vaquearme me impedían defenderme me dejaban vendida para que me mataran e incluso mi compañero no se dio cuenta y me regañó diciendo que estaba troleando me salí tan triste de aquella partida me salí llorando y decidí que me iba a cambiar el nombre borré a todo el mundo y me puse mi nick porque como yo ya era abuela me puse abuela vengadora abuela porque ya tenía nietos y vengadora para vengarme a todos los niños rata que me volvieran a hacer daño y les iba a romper la partida a propósito bueno eso duró dos veces porque yo sufría más perdiendo la partida que haciéndoles daño a ellos yo soy incapaz de trolear soy incapaz de no yo este juego me parece maravilloso entonces no no lo volví a hacer y me convertí en abuela vengadora pero avenger para ayudar pierdo muchas partidas por ayudar pero prefiero hacer eso que hacer daño a otras tontos que lo que hago es les les quito como se dice es que como me tengo la cabeza ahora un poco así se me olvidan las palabras pues le muteo muteo a esa gente y sigo a lo mío sigo jugando a lo mío y bueno el juego ya os digo que es muy motivador aparte de mi trabajo y de todas mis cosas y mis niños y tener que hacer pero mi tiempo libre lo he dedicado mucho a League of Legends mi hijo mayor me dijo una vez mamá ay gastas demasiado tiempo con el juego porque ellos juegan juegan este juego pero no juegan tanto tiempo yo juego mucho más y se podía sacarle algo de provecho haz algo de provecho con ello y me dijo que hiciera stream que tampoco lo entendí lo de hacer stream yo con 60 años porque hace ahora en 20 días del 20 de este mes hace 4 años que empecé con stream en el Twitch y yo no no lo entendía porque es una señora mayor toda gente joven gente que juega muy bien muy habilidosa yo yo no me veía ahí pero él pensó que sí que una señora me dice una señora como tú que precioso lo de señora como tú me acabo de dar cuenta hace pocos días que soy una señora mayor antes no era consciente de ello y además llamándote abuela vengadora con la edad que tienes y jugando ese juego seguro que mucha gente te va a seguir es verdad que mucha gente que me ha seguido medio éxito no está mal no está mal no soy grande para nada porque no yo no llego a hacer esas partidas que hacen los máster que son los que son más motivadores pero bueno yo me divierto yo me lo paso bien es lo que importa y tengo mucha gente que me quiere mucho y yo lo paso muy bien cuando entro en stream yo me siento muy feliz así que y también aunque no de capacidad ahora pero sí me ayuda a recuperarme porque me lo estoy pasando bien por eso yo saco saco mis clips en el tiktok lo saco en el instagram en todas las redes voy sacando clips pues porque me divierte y ya está esta es mi historia tengo mis nietos pero mi nieto mayor tiene 11 años la niña 9 y la otra 5 no están para jugar a este juego todavía y tienen que estudiar no es la edad cuando tienen un tiempo libre libre el fin de semana juegan otros juegos con sus amiguitos y eso alguna vez vienen a casa y jugamos juntos pero no este juego es demasiado duro para ellos y y ellos pues les encanta les encanta lo que hago y cuando ven algún clip en el tiktok y todo eso a ellos les gusta ya no me critican claro porque como esto es un trabajo ya no me dicen mamá trabaja juegas demasiado juegas demasiado ya no me lo dicen ya es mira mamá está ahí haciendo stream y está trabajando y por lo menos se justifica así que nada yo siento de verdad muchísimo no haberme podido quedar toda la noche pero mi médico no me deja ni mi médico me deja que yo esté ahora mismo porque yo tendría que estar ya en la cama para recuperarme pronto a lo mejor en otra ocasión cuando ya se me pase todo podemos poder vernos y hablar más y todo espero que paséis una buena noche que juguéis muy bien al LOL y que lo siento de verdad lo siento muchísimo besitos adiós quién se quedó para ayudarme nadie nadie se quedó adiós no 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 es fuerte de gracia no muero mal he sufrido mucho no no capitán abuela verdad que si no me baño subo de los sí 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 sabes que es el problema que yo tengo que estoy perdiendo partidas porque me ducho todos los días porque tengo miedo de que me pasea me estoy duchando me estoy duchando el culo todo todo y ahora tengo que lavarme la cabeza lavarme y echarme el betadine entonces me estoy lavando tanto y por eso pierdo y estoy bajando entonces creo que me voy a dedicar a no ducharme ¿qué te parece? ¿le han subido vida al Nashor? sí 3.000 jope ellos tiran al dragón probablemente ven 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 aquí la dejo que me mate 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 me mato nooo gracias se salvó el tanque sí qué bien me come madre mía jajaja mira cuánta vida tiene esto qué bien me encanta tanques por lo bien que me come sí ay no sí dámate los oídos sé que eres pequeño pero es la verdad Había que decirlo y se dice ¿Qué tal, Leo? Muy linda Lástima que no nos pudo acompañar aquí para hablar con ella Me hubiese gustado hablar con ella Pero esperemos que se recupere Sí, no, igual Cuando ella comenzó a jugar LOL Yo también comencé a jugar LOL Y yo estaba como en décimo del colegio ¿En serio? Porque también apenas salió LOL Qué bueno, ¿verdad? Hace poco más de 14 De 11, 12 años más o menos Ah, no, 13 años 13 años, 13 años Entre los dos Sí Eva casi habla como Ah, no, la abuelita casi habla como la generación de Eva ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres más vieja que la abuelita Según tu chat Según mi chat Malparidos ¿Se dejan tratar así, chat? ¿Ustedes son chat o son haters? Ay, yo no les gusta que les digan chat Me linchan cada vez que se me sale la palabra chat ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta que le digan chat a tu chat? Son amiguitos, yo les digo amiguitos Ah, bueno, chat Sí, sí, ellos nos hacen bullying porque nosotros no ha hecho piros Ok, ok Pero, ¿sabes? Una cosa que me pareció curiosa que estuve viendo cuando Cuando está salteando a la abuelita Es que re flamer la piroda también Es flamer ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Espera, me busco un video de ella Pero, no, pues Solo vi como el último video Ahí de sus reels Marica, el League of Legends saca lo peor de cada uno Sin importar la edad, mira Sí, literal El flameo no tiene barreras Dame un minuto, por favor Ok Eh, habla del VTR No, eso ya es después Vamos abajo Video de la abuela vengadora Así que imbécil Bueno, mi gente Y, ah, no Vengan y me perdí Está arriba, video de la abuela Ah, sí, no tengo nada que decir Te hablamos luego, chao Bye Provecho Los quiero mucho, chat Sí, ya No, desde toda la vida no No, ya digo de que Aquí con mi chat Cuando le presento algún streamer al chat Y no, esos hipoputa Se ponen bien eléctodos Ay, bueno, hablando de una cosa y de otra Voy a cumplir mi promesa, chat ¿Se acuerdan de...? ¿Lo puedo contar? ¿O todavía no? Pues sí, yo creo que sí O sea, no sé si O sea, si salgan las cosas Pero pues sí Sí, o sea, si todo sale bien Si todo sale bien Voy a montar a Eva en un avión Y la voy a llevar al mar Es eso, ¿verdad? Parece que sí Y no solo eso No va a conocer cualquier malo Va a conocer el mar Es lindo Yo no... ¿Tú ya has ido allá? No, el año pasado tenía... O sea, el año pasado... ¿Qué? Me volvieron a dar ganas de ir ¿Cómo el año pasado? No, hice mal el chiste Humítale Solo entendí el año pasado Me volvieron a dar ganas de ir ¿Cuándo fue así? No, es que el año pasado También me dieron ganas Ah, ya entendí La voy a llevar a Bolivia No, mentira Si todo sale bien Si todo sale bien La voy a llevar a Curazao Curazao Tubarao Para que conozca al mar Se habla Papumundi Si mal no estoy Es que se llama ¿Papure? Uy, yo me estoy lo mismo Es que es... O sea Hablan otros idiomas Pero el nativo Tiene un nombre raro Papu idioma Esperen Ya les confirmo El nombre de ese idioma Pero... ¿Quién va a ir? Sí, sí O sea, hablan francés Es... De hecho Si mal no estoy Curazao Es una Colombia De... Una colonia de... Países bajos Iba a decir Holanda ¿De Papulandia? ¿No crees? ¿No es? ¿Qué? No es una colonia de Papulandia Acá está Papi... Papi amentú Papi amentú Pero bueno, oigan Vamos a hacer algo En homenaje a la abuela Espera, espera Papi amentú Es la lengua hablada En las antillanas Antillas neerlandesas Las islas de Curazao Que se llama... Ah, bueno, no Bonaire Y Arua Todas forman parte De los Países Bajos O sea, técnicamente Te voy a llevar a Holanda Que gonorrea ¿Y quién más iba a ir? Nicolás Arrieta Y Lau Y Lau Ah, ok Y yo Nos vamos Los muchachos Si todo sale bien Nos vamos a conocer Al mar La quería llevar a La cosa colombiana Pero pues Tocó ir a Curaza Ah, qué embarra Hay una guadita Aquí no más Aquí no más La quería llevar a conocer Puerto Colombia ¿Qué es eso? Uy Uy Que es Puerto Colombia Perdón, ¿no? Sí, Eva Una muchacha De pueblo Discriminando Otro pueblo ¿Qué es Puerto Colombia? No, yo no estoy discriminando Estoy preguntando Es... Es como el pueblo Que queda En las playas De Barranquilla Digo O sea, Barranquilla No tiene mar Barranquilla no está Al lado del mar Barranquilla está Retirado del mar Y las... El pueblo Que está al lado del mar Inmediatamente A Barranquilla Se llama Puerto Colombia Ok, ok Bueno, vamos para allá Y ahora ¿Qué sigue? ¿Opo? ¿Ya puedo seguir? Bueno Sí No, pues es que me imaginé Me imaginé Ese buen viaje Disfrútenlo, gócenlo Pero... Lástima, lástima Ah, qué barra Que sea, está cruzado Pero bueno Sí, no, que caga Que caga ¿Qué les parece Si nos jugamos una partida En homenaje A la abuela vengadora Para... Bueno Venga, Arca hoy no puedo asistir De League of Legends Brawamps Brawamps Eh... Y... ¿No vamos a estar solos? Voy a abrirlo No vamos a estar solos Habla Pri Hola Ah, háblalo ¿Cómo estás, Pa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo mono Todo mono, todo mono ¿Qué más, Eva? ¿Qué más, Menki? ¿Qué más, Jope? ¿Cómo están toda la gente? Los banculones ¿Qué tal todos? Gracias Los banculinos Banculones Estaba pensando Menki No sé si recuerdas Ese audio De Puerto Colombia Atlántico No, ¿Cuál? El de... Pero, 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 ni... El del mototaxista Que le dice Al parcero Que va para Puerto Colombia Por ahí hay alguien En el chat Ya te entendió La referencia Yo me acuerdo No, el audio Que más me gusta De La Costa Es ese que dice Eh... Dorian Como era El de... El de Calor y Cemento Porque se quedan callados Ah, el Calor y Cemento Es un clásico Es un clásico Sí, un clásico Sí, sí, sí Es clásiquísimo Pero bueno No lo conozco Es porque no eres costeña Sí, solamente Lo extendemos Los costeños Exacto Ya aquí bien rolo Sin entender nada Sí Ahorita hacemos El choque de espadas Menki Dime Ahorita hacemos El choque de espadas Va, moral Moral Moral, picha de perro Moral, mondagurro ¿Cómo es que se llamaba El enrosque? El acople El acople Ah, no Pero ese Ese me lo ofreciste Hace mucho El enrosque El acople Bueno, pues A ver, yo estoy viendo la transmisión en Discord, ¿no? ¿Es correcto? Así es Pero no sé si Menki quiere compartir su cámara o Eva Porque yo no sé ¿Ya la tienes? Yo no sé jugar una Ah, ya la tengo Eh, ponla Pues si quieres el pop de Menki O no sé Porque es que yo también Le doy malita Leo Bueno Pop Yo lo pongo Yo lo pongo Déjenme que no le he abierto Ah, yo estoy en tu cuenta Menki Ah, tornillo Pues gracias Porque es que la mea necesito el tutorial Ah, sí Sí, sí Está ahí A ver Aquí A ver Está me 1080 60 O like ¿Una normal? Eh Yo no sé Yo creo Vamos a tryhardear Inviten Uy, Roycu, ¿no me tienes? Eh No Invítame Menki and Lan Voy Escucho una voz de Kessie Inviten ¿Quién será? ¿Cómo así? Envía tres Perdón O sea, tenía que escuchar eso Gente me Escucha Marica, pero qué Gente, entonces el micrófono Es el culo para cagarte Que es una orrea ¿Qué? ¿Qué? Ahora sigamos Procedamos No, amigos Ok Audio Audio Me falta uno ¿O no? ¿Cómo? Falta Tienes que seleccionar una línea ¿Yo? Sí, Eva No puede decir jungla ¿Y cómo hago el son? What the hell? O la mandó ¿What the hell? Yo lo que sea Porque no me sé ¿Qué significa, bro? ¿Qué significa? Sí, mira mi pantalla Dale click acá ¿Qué personaje vas a jugar? Es que me O sea, dice O sea, soy como cuando ¿Cuándo qué? Cuando están así cargando y ya Bueno, Riku acepta Ah, what ¿Por qué no te aparece la invitación? Eche, Riku Ya, ya, ya A Riku no jodas Marica Te cambiaron la voz Y se te va a quedar así Como por media hora ¿Me la cambiaron? Bueno, Eva Mira, mira mi click Dale click acá ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, ok, ok, ok Y ponte No sé ¿Top? ¿Qué creen que sea más fácil Para jugar para Eva? ¿Y juego en la cocina? El juego de encerrar el pico ¡Tah! ¡Damn! ¿A DC? Sí, deja Deja a DC Oye, es que Jope también es malo ¡Ey! No, 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 no No me digas malo Mira, si quieres Si quieres yo voy medio Yo puedo ir medio Yo puedo ir medio O a DC o soporte Digamos, yo puedo cambiarle El rol a Riku Si quieres, Riku Te vas a DC O yo me puedo ir a DC Uy, no, pero invitando a Croste Nadie se dio cuenta ¡Qué miedo! ¿Qué personaje tienes? Pues voy a agarrar Esta que se llama Miss Fortuna ¿Puedo con esa? Sí, sí Pues vete a DC Y que Riku se vaya en la top Y me encanta que jungle Ah, que juegue yo top Sí, pero tienes que narrar Riku Si no... Sí, obvio ¿Pero tú vas a jugar soporte, Hoppo? No voy a jugar medio ¡Qué verga hace! Sí, literal Va a pasar Se va a hacer canon hoy A ver, vamos a ver ¿Por qué nos cambia League of Legends el juego? Tienes que cambiarte la línea, Hoppo A ver, la línea me la pongo ¿Cómo me cambia la pincha aquí? Uy, parses Yo no juego top pro O sea, no sé Me están mandando a morirme Literal Pero bueno, voy con Z ¿Quién dijo miedo? Listo, así, ya ¡Ojo! Ya, listo No ¿Cuánto duran estas partidas? ¿Cuánto quieres que dure? ¿15 minutos? O sea, mínimo Todo Ah, pero espérate Que cross te va top ¿Vieron? Eh, ¿qué voy yo entonces? Voy soporte No, espera, espera, espera Ahí Vamos a trolear No, no, no Dice que vaya top Si algo surrendíamos Yo no juego top nunca Abuela, esto es por ti Vamos Pero ¿Qué voy a hacer? De línea nos está faltando medio Ah, espérate Nos falta top Ah, este man va a jugar con Pyke Bueno, listo No, no, no Espera, espera, espera Nos falta mid Opo, ponte mid Yo ya estoy en mid Ah, no Perdón Ahí estoy, ¿no? Va, entonces me pongo Me pongo top, entonces Me pongo a cómo se cambia la línea Voy con Timo top Mariga, no entiendo ¿Qué están haciendo, güey? No, ni yo Listo, ya Ya Ah, ya entendí Esperen ¿Qué nos falta entonces? Ya, ya, ya Falta soporte Falta soporte Yo estoy en el medio Yo estoy en el medio ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué creo se quiere irto? Ah, vete Ya, ya, ahí está Ahí está Vete, soporte rojo y listo Listo, ya Por favor Pero que no se mueva Gracias Ah, no, pero entonces la tienes que cambiar de una vez Sí, sí, la cambió enseguida, no worries Ahí está Es partida rápida Listo Lo que va a estar bastante gracioso va a ser narrar la botlane, ¿eh? Pues ahí tienes otro monitor, cualquier cosa puedes ver la cámara ¿Meto a cruzar la llamada? Si quieres Sería bueno Si quieres A ver, dame un segundo Porque ahora ¿Y no se puede poner el juego? Quítame y caramelo un momento Ok Ah, bueno, no, sí, por el del juego Por el del juego Ok Pero no sé si tú lo escuchas Yo lo escucho por tu share de pantalla Bebe, cancelen, cancelen, cancelen ¿Y ahora qué pasó? Voy a cambiar a Sherat Ya Dale, dale Hola, creo que se me ha marcado Yo no sé por qué El Güey, puta El League of Legends No me está cogiendo bien el micrófono Uy, uy, se la dio todo De un lado tengo la pantalla de 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 mi querido Menki Está transmitiendo Está transmitiendo Está transmitiendo Yo no sé si Está transmitiendo la de Menki A ver si quieres guiarte visualmente De ver a que se ve en el directo ¿Con algo? Vale Cuando me maten Narro Narro Ya, ya, ya Huey, pucha Lo escucho muy duro ¡Ay, huey, puta! Huey, pucha Tenemos que ganar esto Porque tenemos Tres bultos de sal Cuatro No, hablo de tres de ustedes Ese va Ese va, ese va ¿Y yo no lo escucho o no lo escucho? No, tienes que conectarte al chat de voz Ah, ok ¿Cómo se hace eso? ¿Y hay algún problema? Ustedes están viendo al mejor EVEN de Latinoamérica Junto al mejor Rengar de Latinoamérica ¿Qué punto es eso? No sé, pero suena rico Oigan, para recordarles que Tienen un 5% de descuento adicional Comprando con tarjetas Van Colombia en la categoría Gaming de Tu360 compras Algunas de las marcas Que tendrán productos en descuento Serán PlayStation, Xbox, Nintendo, Lenovo, HP Logitech, Adata, Asus, AMD y Samsung Esta promo aplicada Del 19 al 29 de febrero Y el monto máximo de descuento adicional Es de 200 mil pesos Adicional Te envío el listado de productos Más top Ah, no, eso ¿Qué? ¿Y los cuales? Sí, no 5% de descuento con tarjeta de crédito Ahí, approach Arica, ¿qué es esto de Mapamundi? 30 segundos para los súbditos No sé, ¿qué es eso de Mapamundi? ¿Qué? Ok Eva, baja Baja, Eva Eva, deja de Tienes que ir allá O sea, esta no Esta es la línea media Tienes que ir a bajar Ahí está, mira Mira el mapa Allá ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde estoy yo? Exacto ¿A dónde te estoy marcando? Bueno, Croce Nos vamos a echar esta partida al hombro Bueno, gente Empezamos partidita En honor A la abuela La vengadora Croce, ¿me escuchas? ¿Qué punto? ¿Qué punto? Estoy viendo acá ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? Bueno, ahí está Croce Haciendo lo propio Y mientras tanto Es open la línea de medio Cuidado, ¿eh? Farmeando Y menquían haciendo lo suyo también Y Y Eva todavía que no llega a la línea Lo siento Oh my gosh Me van a meter el pipí Pero rico, ¿no? Sí, rico Pero pues Bueno, menquía haciéndose la jungla, ¿eh? No, todavía no he hecho el primer campamento A ver Hoy me están agrediendo No, van a matar a Van a matar a Ahí va, la mataron No, no, no me ha matado A A ese div Mira, brilla ¿Dónde viene mamahuevo? Mamarrón Mamarrón A ver Todos los días Mamarrón En época de novia Mamarrón Mamarrón ¿Otro olor de costeño? Dime Croce Es casi costeño Lol A ver si me sale esto Tengo miedo Tengo miedo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande, menquí! Haciéndose la play La verdad es que es la primera vez que me sale Nunca lo había hecho Llegó a salvarlos De nada Uy, Hopo Me están metiendo en la pichula Solamente les aviso que estamos jugando contra una vainca que está bastante fediada ya Tiene muchísimos minions De diferencia Me maté a uno Cuidado acá Ahí está el No, no te vayas adelante, vete para atrás ¡Ay, voy, 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 voy! No, pues me mataron La verdad nunca, nunca le entendía a la vista del fucking lol Es... Pediría que es, pero no sé jugar Uy, ese flash de quién fue No hay nadie en medio No, yo no tengo ¡Gazán! Gracias, Erecia Ya lo vi, ya lo vi No tenía maná, loco No tenía maná, nos mataron abajo, loco Nada que hacer ¡Muérate, pendeja! Soy muy pronado Realísima, Jope, pero va a quedar rápido Porque te van a gankear ¡Qué rico! No tenía maná, gente ¡Ay, Dios mío! ¿Tambiamos, Croce? ¿Tambiamos? Sí, yo creo que la hacen 100% Ahí está, Croce Se acerca a Menkian Va a hacer lo propio Se oculta a Croce Va hacia adelante Vaitea Ahora sí, se viene Pero no, hombre, ¿no? Son ideas viejas o la grieta El invocador de la grieta más larga Divea bajo torre Vamos a ver si Croce sobrevive Se lleva daño de la torre Gracias, Santiago Pero la S viene El viejo sabroso No, no pelees más No, deja de hacer eso Eva, por favor Pensaba que le ibas a saltar Quería que lo Se va a echar un poco más al arbusto Es que no podemos Eva, no podemos pelearle Porque son nivel más alto que tú Entonces, literal Con tres básicos Te matan Enemy missing Enemy missing Por eso te llamé Ok, ok Menki quería hacerse El trabajo más fácil Literal Bueno, pues ahí está Bueno Ay, marija Aguanta, aguanta O sea, trata de quedarnos detrás de los minions O sea, nuestro trabajo ahorita es aguantar literal Y dejar de morir Porque si no se fedea mucho la Vayne Y va a ser muy difícil para los carres Ok, ok, ok Entonces hay que aguantar debajo de torre Y listo Simplemente lo que tenemos que hacer Cuidado Menki, que iba hacia adelante Croce, que está haciendo muchísimo castigo Logra el derribo Enemy missing Se acerca No, hombre No, esa mía de Jope La mía de Jope Llegó a tiempo, ¿no? Dios mío La Catarina aparece Jope Dice 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 Jope Miami Cuando ya está tirando la Catarina A la ulti Cuando Miami tiene dos huevos adentro No, muy lentos Muy lentos ustedes Es porque no me has visto culiar No sé por qué Es el afán de que lo vean culiar a Mingan La verdad No, el flash No, vete para atrás Bye, 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 bye Pégale, pégale, pégale Trate de pegarle No se estaba solo Bueno, ya no hay poder Ya no hay que podemos hacer más No, pero igual ya queda solo una No vamos a hacer absolutamente más nada Si no aguantar Ok Haga de pegarle a los minions eso Tenemos que jugar de este lado Porque literal es nuestro trabajo Tenemos que No, croce A ver Dale, Roycu Yo resoluciono Jajaja 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 A ver Jajaja Epa, así Más o menos Marica, yo no sé por qué a veces se buguea Él salta Salta a la pared Va, va, va Listo Ya esa ola la perdimos Hay que dejarla Y la línea Y la partida Jajaja Jajaja No, 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 no Vete para atrás No Marica, no sé qué Hultearme de primeras Puedes Tenemos como otro oleada Que nos respalde Si nos atacan ¿No? Iron Man Ayuda Tengo que ir Lo siento Toca jugar super pasivos Hasta que Cross Te le dé la gana De bajar Jajaja Voy subiendo Cross Opa, opa, opa Aquí está el mierdero Opa A ver San Loso saca tres ardiendo Cuidado Enemy missing Enemy missing Enemy missing Qué buena Lo estudié Para Para que no te hiciera tanto daño Muchas gracias Sí, sí, sí O sea Sinceramente Cuidado Voy a hacer la alarma Cuidado Uy Jue puta No te rías de que me mataron Roiko No, no, no lo hago No lo hago Por favor ¿Estás acá conmigo? Catarina en medio A ver A ver qué está haciendo Menki Pankeando pues What else Voy a esperar un momento En esta voz de la mil fortuna Ay, ay, ay Y es que la magia me llama Ay, 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 ay Ay, Dios No, te estunearon Esa tipa me desintegró Ayuda Ay, no Oh, shit Ya está a nivel 7 What the fuck ¿Qué haces, amiga? Por favor Qué buena ¿Crees que la puedas Estunear? Pero ahorita Cuando esté más cerca Ok, listo Dale, dale Tranqui, tranqui Aquí la estaba Ah, tiene igual ¿Qué? Ay, 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 ay Te estoy dando cura Y te estoy dando dinero Let's go A ver, voy a colocar Yo guardo ¿Te gustaría compartirme tu POV? Ah, a la hora que sí Eso pregunté hace rato Qué mentira Qué mentira Bueno, vamos dejando eso Epa Cuidado, voy a tocar Ir para atrás, eh Toca ir para atrás Nos tienen Nos tienen acá Todo contraguardeado Entonces ¿Voy subiendo? Enemy missing Enemy missing A ver Uy, ahí Diego está acá, creo Ah, no, esa Va, voy ¡Oh, je puta! ¿Por qué este juego Es tan difícil? Marica No, no llegué Te van a adiviar I don't have the POV Oigan, ¿por qué no me puedo Aceder al inicio Con el fucking LOL? Hola, Banco Colombia Oficial No tengo el POV Hoy, Banco Colombia Oficial Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy ¡Oh! Regot, ¿no? Oh, shish Nothing Yeah Bueno ¿Lo vayamos? A ver, se viene el dive Uy, no hombre Ahí está Se viene la Catarina Haciendo bastante daño Main quien que tiene que irse Hacia atrás Y también huir el señor Croste, corre por tu vida Croste A la Cata, ¿no? Lo tienes Sí, la Cata ¡Ay, se le va, 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 se le va Men que no Estoy lejos, estoy lejos Sí, sí, sí Enemy missing La había agarrado y todo el Menki, ¿eh? Qué grande Uy, me encontré un huevo rojo ¿Lo destruyo? A ver Sí Bueno A ver Ya Me he ido a saltar más lejos Va, 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 va A ver, eh, te espero acá Eh Proce Va, 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 va Casante abajo, eh, baby, wey Casante abajo Se quiere hacer la torre de acá abajo Voy a poner un arbuzo acá y otro acá, ¿va? Y otro acá Como para que llegue No, pero no, creo que ya no Venga, mijo Este nos hace un hijo a los dos, ¿eh? Just saying Te ayudo, te ayudo, te ayudo A ver, se viene entonces ahí arriba la situación Manejado bastante bien el señor Krosta, asesinato doble Va por la triple Qué buena Qué grande, Krosta Cuidado Dime Ahí lo es tú, ahí lo es Enemy missing Vete para atrás, vete para atrás Aprovecha, aprovecha que estás toñado Vete para atrás, vete para atrás No me agarra a ese cabrón Me mata, me mata, me mata Que este nos hace Nos hace Hostia Vale Enemy missing Enemy missing Me mata el casante Enemy missing Dios mío Bien Me pega, me pega el bicho Viene alguien Viene alguien Que te pegan el qué A ver, a ver, a ver Que se venga, que se venga Que se venga Va Ahí están todos, sí, güey Ay, lo que está matando Kroste Maldita sea Que se lo bajen Dios mío Asesinato doble Va por la triple No hay quien No hay quien Le pueda Secareschima Secareschima Vine por mí Sí, no hay quien la aguanta a Kroste 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 Hicieron cambio de Hicieron Hicieron cambio de coso De Linley Casante Está Tratando de De fediarse acá en bot Hola mi rey ¿Cómo estás? Ay, pero está Tipame Está muy dura la verdura Nos toca jugar contra Dos fedeados Kroste En mi defensa Yo maté A la Katarina una vez Yo maté Un chiquitín Va A ver Y ahí podemos ver a Eva Caminando tranquilamente Por la grieta del invocador Y se va Ah, dime No le alcancé a meter el Ignite Vamos a ver No, me tienen problemas La Katarina que se va a Kroste Que no va a poder hacer absolutamente nada En contra del hinche Esa que si lo logra Y venías a ayudarme Y ahora tratar de cazar a la Vayne Por lo menos Hacer algo Vamos a ver Si lo va a terminar haciendo Salta, brinca Salta, brinca Se valen los arbustos Para poder acabarlo Va por la doble Claro que sí Lo logra Y ahora va contra De Marciaga Y lo termina eliminando Es que Kroste la tiene suelta Loco Por favor que alguien controle a Kroste Dios mío Voy a tragar 1% de descuento En la página Tú compras 360 Vamos Dragon Qué grande Gracias Pero ¿Cuánto por ciento? Sí Con tarjetadas Van Colombia No, no, no ¿Cuánto? Cuarenta por ciento No, no, no Cinco por ciento Hay productos con cuarenta por ciento No, no, no No, no, no No, no Tiro el alto en medio No Voy, voy, voy Voy, voy Voy al Mondaqué, bro Marica, ese arbusto Estuvo re got Estuvo re got, bro A ver A ver Toretto, te la agachis y te la meto No, ¿cómo va a ser? ¡Corre! Me dijiste que Que lo lanzara Ay, no estamos viendo Que lo manejarás tan bien Uy, gonorre Uy ¡Hicuapucha! La tipa está haciendo muchísimo Daño Solamente queda Kroste Que va por los aires Quiere acabar en contra de Kata Se flashea La termina eliminando Pero llega toda la carga ¡Corre, Kroste! ¡Corre, Kroste! ¡Maldita sea! ¡Ojo, que los baila sabroso! ¡Kroste! ¡Vamos a ver si lo hace Kroste! ¡No! Listo, vamos a ver Eva otra vez ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! Eva está muerta también A ver Eva, júntate con nosotros Júntate con el team Voy, voy, voy Juguemos full Juguemos full todos Ya tenemos que jugar todos juntos ya Con la P Hacer castigo, hacer daño Mira, mira, la línea de arriba Voy, cojo, voy, cojo Voy, cojo Voy, cojo Y aquí le tiras de todo ¿Cómo va? ¿Qué, qué, 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 qué? Uy, ese bicho Va a llegar, va a llegar agresivísima ¡Ah! ¡Ah! ¡Hue, puta! ¡Hue, puta! ¡Hue, puta! ¡Son dos tuyos, Kroste! ¡Meteo! Kroste, un tico frío Penta, penta Penta, penta Penta, penta La cámara iba así Eso, eso, con el mouse ¡Ah! Está bastante complicado Bueno, bien Kroste Va full por ellos Kroste lo ha dicho ¿Será que están en vano? La ha marcado Bueno, voy a poner a Venkian ¡Uy! ¿Cómo le va a caer a la Venkian? ¡No, Kroste! No puede ser ¿Dónde te sentaste? Voy para allá Hay que tratar de ayudar al Kroste ¡Voy a ayudarte, Kroste! Vamos que vamos, que vamos Vente para acá, Kroste, por favor Vente para acá, Kroste No voy a llegar a esto lento, perro ¡Vente, vente, Kroste! ¡Vente, vente, Kroste! ¡Kroste, Kroste! ¡Kroste, Kroste! ¡Buena! ¡Hola! Full beat, full beat, full beat ¡Qué buena! Sí, vale, vale, vale Hola, ya llegué Bienvenidos Mira, aquí va, súbete, súbete Súbete ¿Dónde? Listo, listo, listo Estamos arriba Si lees tu Neo, si lees tu Neo Si lees tu Neo, Corona Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿La levanté? Uy, pero acá hay un mierdero No, 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 ¿qué? ¿Qué? Gastaste tú, Luzi ¿Qué hice? Pero estoy, cuidado Ya tiene el 50% de vida ¡Ay, me pega el varón! Gracias Tengo un poco de vida Marica, te llevo muy lejos Voy, voy Estamos re, God ¿Cierto? Bien, buena, 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 gente Sí, dale, dale, dale Sí, hay solo daño a P, hay solo daño a P ¿Con la R también? Listo Eva, pégale al varón Vamos, Eva Eso, eso, eso Al bicho grande, pégale, pégale Pégale, 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 pégale con clic derecho Eso, eso Gracias Digo, de nada Vamos a ganar Como te lanzaron, loco Vamos a chutear Buena, buena, Jope ¡Eso, Jope! ¡Eso! ¡Vamos! Dragón, dragón Dragón, dragón, dragón Bueno, vamos, acá, vamos, acá, vamos, acá Acabamos, vamos por el hoyo, vamos por el hoyo, vamos por el hoyo Acabamos, acabamos, acabamos Vamos, 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 vamos Vamos a ganarla, gracias, Kroste Hombre, ese es tú, una in-extreme Vamos, que vamos, vamos, que vamos, terminamos Eso ya va Vamos conmigo toda la línea Soy buenísimo Vamos, 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 vamos Vamos al dragón, vamos al dragón Debelmense, debelmense Aquí va, mira ¿Dónde está marcado en el mapa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, se rindieron! ¡Gigi! Muchísimas gracias, Eva, por el carry ¡Qué grande, Eva! ¡Qué grande, Eva, gracias! De nada Cuando quieran, cuando quieran No cargas en una Eva Una Eva, sí Aquí estoy para cuando quieran Cuando necesiten Muchachos, tengo un problema ¿Cuál es? Decisiones increíbles No necesidades personales, no intransferibles No transferibles No te preocupes ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Pues la cámara, Eva! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, me quita Eva, perdón! ¡Tres, dos, uno! Ahí está Eva ¡Ya! Ok, ok ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal mi participación? En el jueguito Sí, ahí estás en Bancolombia ¿Qué? ¿Cómo? Ah, es que Eva No sé si estás conectada al chat de voz Estaba hablando nuestro compa No lo puedo escuchar ¡Qué saludos, dile! ¡Qué saludos de Eva! ¡Eh, Dios mío! ¡Qué angosto! Que lo mismo ¿Yo por qué estoy de mensajero? Es que no, me parece No me pagan lo suficiente para esto Perdón Estamos en una cosa En ninja, se llama Sino que pues Solo íbamos a ahogar Una de League of Legends Y ahora Llega el momento de la noche Por si te quieres pasar ¡Sí! A ver ¿Yo qué? Vamos a ir a Gangbeast A seleccionar el ganador De Una final que tenemos Pero a usted te amo Y que te aman No, no, no Vamos a ir a otro juego Que se llama Gangbeast 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 Que vamos Que vamos a ir a jugar Gangbeast Gangbeast Ahí es fácil Sí No sabes que es Gangbeast Tienes que aprovechar Ah Ya llegué Bueno Yo solo le salgo el cito Bueno, mi Croste Gracias por el Gary Te amo, Croste Gracias, Croste Te amamos, mi Rey Chaito Bueno Ahí me tocó Qué pena con usted Me tocó entrecarrear ¿Qué entrecarrear? Dice Entrecastear y jugar al mismo tiempo Confirmo Oye, pero no lo hice mal, ¿no? Con el Serat No No Dice este re mal Sí Confirmo 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 Pero Ahora es momento De seguir Los lineamientos Pasamos a Caster Le toca a Menki Le toca a Menki What do you say, Menki? What do you mean, Menki? Ma, Menki Perdón Ma, 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 Menki Eh, bueno, mi gente Y mi Jopelimno Perdón Es rarísimo escuchar a Menki ¿Se acuerdan de...? ¿Se acuerdan que por aquí teníamos a Aerolante? Y se acuerdan que ya tenemos a los tres A Elo Carton Que van a competir A ver, ¿quién Se enchuspa esa zanahoria? Se enchuspa O sea Se te enchuspas Yo me enchuspo Usted se enchuspa Vosotros se enchuspáis For real, for real Bueno, y sí Le vamos a pedir a tu novio a Jopel Que no Que los una A la partida Pero no te vayas a poner celoso Por favor No, no, no lo hagas No, yo sé que Jopel es mío Y no soy celoso Eh, vale, pues Yo no soy celoso Pero ¿quién es ese cabrón? Bueno Es momento, chicos Ya que nos están escuchando A los invitados del día de hoy Están ahí Porque los tenemos en este momento En pantalla What the fuck Desmutearse Ah, pero ellos Sí, hola, hola Buenas noches Hola, hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pues ahí vamos Mirando Una amiga me acaba de decir Como voy a un concierto Y yo le dije ¿Concierto de qué? Y me dijo No te va a gustar Y yo Pero ¿Cuál es el concierto? Y me dijo No, así se llama la banda Y yo ¿Qué más? Nunca había escuchado Una banda llamada No te va a gustar Buen nombre, la verdad Bueno, ya ¿Quién pasa esto? ¿Sí se escuchan los ¿Los chicos? Porque dicen que no se escucha Hola Buenas noches ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí, o sea Ya, ya, ya Ya se escuchan Que no se escuchaban antes Bien, bien Yo voy con toda A ganarme ese volante Bien, bien No La verdad Pues no he jugado mucho Este juego Me parece que tiene unas Mecánicas como jodidas Pero pues Voy a hacer el intento Ganarles Marica no entiendo el juego Por dos Muchas gracias Muchas gracias por decir Gracias ya Que tengo que hacer Para que vuelvas conmigo Pues Nada más O sea, como haz de cuenta Se mueven un poco como gelatina Y es un todos contra todos ¿No? Sí Es un todos contra todos Pero haz de cuenta que son diferentes mapas Entonces La partida se la lleva La primera persona que se lleve No sé Asignamos cinco coronas O cinco globos O cinco Mapas seguidos Y ya Es muy chistoso Porque son muñecos como Sin huesos O no sé ¿Y qué? O sea, ¿que uno como gana o qué? Pues tumbándolos Son como mapas Como el zumo Si se tiran al fuego Si los tiras de un edificio O así ¿Y por qué con chip levanto las manos? No lo sé ¿Me invitan? Por favor Voy, 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 voy Pero vamos a hablar con los invitados Sí Ah, perdón, perdón Pensé que ya estaba jugando Como si ¿Por qué no se las manos? Pensé que Estaba abriendo el juego Ok, ok Entonces Comienza tu día Estas preguntas Vamos a jugar ¿Cuánto tiempo llevan jugando LOL? Desde pandemia más o menos Cuatro años creo Ok Yo como es del 2014 creo Yo creo que también Como el 2014 más o menos No ¿Y son tres más o menos? Si son cuatro creo Si son tres Si son cuatro No estoy seguro Son de los míos Bueno ¿Cuál es su juego? O sea Como en el que son mejores El LOL Yo digo que LOL Y Smash Bros ¿Puede ser? LOL y Smash Hoy tenemos un jugador de Smash ¿Alguien no culea acá? Y claramente Si tuvieran la oportunidad De aconsejar a una persona Que quiere jugar League of Legends ¿Qué le dirían? ¿Por qué le dirían que no juegue? ¿Por desinstalarlo? No lo juegues El Dot es mejor El Giro 2 de Storm Era mejor Y no pienso discutirlo con nadie Pero ya murió Como mi papá No No la supera este cabrón Pero en chiste A ver ¿Qué les gusta De Zona Gaming Y por qué llegaron? Y por qué Eva llegaron Aquí por Evita Opa Yo por Menkian Opa A mí no me importan Los números Sí, no es competencia Vamos banco a banco A ver quién es el que más Que tiene Aquí la pregunta es ¿Alguna vez han jugado Game Beast? ¿Beast? No Hoy que lo descargué Eva Hoy que Todos somos Estamos así yo creo Ajá Hoy como media horita Después del regalito Que nos hizo Van Colombia Y gracias por eso Epa Tienen que hacer el bolso después A la próxima les hubiéramos dicho Que hubiera Que hacíamos un PvP No sé Final Fantasy 14 Deluxe Edition Para que nos dieran el juego 600 lucas para cada uno A ver Los voy a invitar Ay, toca agregarnos O no se puede Sí, nos toca agregar Me podrían mandar ¿Cuántas personas se pueden jugar? ¿Como 8? ¿Vas a jugar con control, Eva? Te tramposas ¿Por qué? A ver, invitar No tienes Game Beast Roiku Pero si es un juego de culto Sí Pico Park Yo tengo al teto Bueno, entonces Si quieren Pásenme sus IDs Para agregarlos a Steam Y los invito Yo estoy en la cuenta Ah, perdón ¿A dónde te lo envío? Es Steam Es Steam Si quieren al Discord Quieren al Discord Yo ya los agrego Ok Por general Por general General Sí, sí, sí También Ay, esperen Esta está mandada Eva, creo que Tienes una solicitud Mía Creo Yo estoy en la cuenta De info Ah, yo tengo info Yo tengo info Yo tengo info Yo tengo info Espera, me va a salir Me va a salir No, no, no Entonces no necesito Para conectar mi control Sí, pero no hay Cross de Steam Pero si quieres Pues Dale Ah, y nosotros Luchando por Roiko Ayer ¿Sí viste? Sí Sí Así son los costeños Cachones Crossplay no ¿Cuánto cuesta? Como 50 barra Uy, no VG Me puedes mandar tú Marica Es un juego de mierda ¿Por qué cuesta tanto? Hue puta ¿Me la chingan Mientras juego? Si quieren Los voy a Agregar Ahí les voy a mandar El O ya los mandaron Todos que no he visto Solo veo una idea Ah, no mentira Ya veo todos los ideas Ignórenme Estoy Drogadísima Marica 50 Lucas Uy, no Pero bueno Yo te lo compro Yo te lo compro Eh A ver, a ver Esperame, esperame Esperame Güey Puta Ahora ¿Cómo me salgo Del Así? Listo Ya invité a la primera Eh, ya los estoy agregando Chicos Eh, pásame tu ID de Steam Roiko Ya los agregue Ya los agregue Ya los agregue a todos Conseguí tan sugar Ay, besos Putos Telos La compro en un concierto Pero si me en quien no toma Sí, no ¿Vamos a pasar a qué? ¿Cómo van las decisiones? Vinito barato ¿Tú tomas o se va? No O sea No es como de que Si estoy en el lugar de tomar No tome O sea, sí tomo Pero no tomo O sea, nos vamos a volver Locos en Curacao No Si yo tomo Tú tomas Pues Pero ¿Por qué no tomas? Y si yo soplo Tú soplas No, no, marica No, no me gusta Sopla las velitas Sopla las velitas Ya estoy viejo Bueno, voy a ir invitando Mientras tanto Capaz te viene un yeyo ahí Con una cerveza ¿Te lo mandé por Discord? No ¿Por Priv? Ah, es que me tienes bloqueado Me puta, se rezo Perdón Me lo voy a invitar Entonces necesito invitar Aquí Necesito invitar Acá necesito invitar Acá necesito invitar Pero así Un sopleo, amigos No, yo que voy a andar Metiéndome a esa mierda No, no, no Menky, menky, menky Olvídalo ¿Qué pasó? No, no Es que tengo que castear Recuerda Necesito que me compartan Pantalla Ahí lo vas a ver En Discord Sí, sí, sí Igual agregame Listo, yo los invité a todos, chicos InfoVegelit ¿Cómo es que se cambia el color? Pero Eva Por la nariz ¿No engorda? No Pues se enflaca Por eso mejor ¿A cuántas victorias quieren que sean? Los mapas son muy cortos ¿Seis? Yo creo que son tamaño promedio Bueno, entonces al máximo ¿Ya estás compartiendo, Hopper? Ahí va, ahí sí, estoy viendo Sí, bro, sí Bueno, a ver ¿Quién es VGelit, Cefalio e Info? Esos son los participantes, ¿no? Falta uno Falta uno de los integrantes Yo falto, Hopp ¿Te invito otra vez? Sí, porfa ¿Pero qué no te animarías a hacer? Ya te mandé solicitud, por cierto O sea, ¿te animarías a montarte en jet ski? Pues sí Ya me aceptaste en Steam, ¿cierto? Pues eso Jet ski son las motos acuáticas No, es que no me sale Ah, claro, si estoy allá, pues sí ¿Por qué no? No, pues de pronto te ahogas ¿En serio? No, pues no sé ¿No te da miedo el mar? Sí, bastante Ah, ok Es que lo mandé a otra cuenta No, o sea De que Listo, ya te agregué Me ahogo rápido O sea, me hundo rápido Pero sí puedo desplazarme un poquito Ok Listones, gente O sea, ¿te animarías a caretear? ¿Qué es eso? Como Sumergirte con gafas para ver Eso estaría increíble, la verdad La fauna marina Pero tienes que aprender a A nada Tengo que aprender Si sale, pues Vete el fin de semana a una alberca Si sale, sí Me va a tocar aprender a nadar Porque irme allá sin nadar Pues no No aguanta ¿Allá en tu pueblo hay albercas? Sí, claro Obviamente ¿Y cómo vas con ese gimnasio? ¿Y qué? ¿Vamos a iniciar a jugar o qué? A ver, yo necesito identificar ¿Quién es Eva? Yo soy tipo Identifícate en esa mundá Estoy tipo Alza la mano, Eva A ver ¿Quién es Copeda? Bitsks Info Pero Eva, te metiste dos veces ¿Por qué me he metido dos veces? Dale escape una vez O bueno, ve Eso, ya Y dale a para subir las manitas Mira Tiene Eso ¿Y por qué estás pelona Y tienes bigote? Porque hay dos infos No, ya lo quitas Ay, sí Volviste a meter otro info Me salí por accidente Ya te invito Bueno, hay que Decir Que nuestros hosts Le van a hacer la vida imposible A los participantes Así que cuidado Yo voy a ganar Yo no sé Me salí Hopo Yo voy a ganar Te saliste Ya te invito Perdón Se pueden quedar quietos Pueden no hundir nada Cuando estén en el lobby Pueden no jugar No mentiras Pero vamos Es que este juego Es muy delicado Uno me dio tocar algo Y se sale el lobby Ay, me puedo cambiar la skin Let's fucking go Mira Royco Este soy El que se está cambiando Soy yo ¿Quieres ser un popo? ¿Y yo cómo me cambio? ¿Qué pago? ¿Qué pago? Modo cuerpo a cuerpo Jope Sí, sí Soy una anciana ¿Ocho victorias? ¿Vamos a hacer una sola tanda? Sí Va, ocho victorias Está bien me parece Y vemos cómo se escala la cosa O sea, dependiendo de la tabla Que tengamos Sí, igual son varias rondas Las que se tienen que jugar Sí ¿Por qué está metiendo? ¿Listo? ¿Ustedes están listos? ¿Yo estoy listo? La viejita Abuelita ¿Qué pasa si Menquian mete a otro Menquian? Pues es Menquian por dos Ok Menquian a la dos Menquian al cuadra Me gusta Abuelita Abuelita El toro Ah, es porque soy cachón Levantenlos de Epa Eso Así me gusta la actitud Sí soy yo Uy Soy Trump Eres Eres Trump Yo quiero ser un pingüino It's a trap Listo Pero Menquian Pero Menquian Falta que levante las manos Eva Y Cefalio ¿Cómo se levanta? Con A Con A No me deja ¿Están comando o con...? Dele a Ready Dele a Ready Falta Cefalio Que se está cambiando Falta Cefalio Que se está cambiando Entonces Begelit Aluz y Cefalio Perdón muchachos Iguale feo No me eché eso durante hoy Tranqui, tranqui Por dos No, no me deja levantar los brazos Yo pensaba Bueno, yo creo que le podrá empezar O sea, no necesitan levantarlos Tranqui Vamos Cagando Listo Roiko Esto es todo tuyo Pues vamos a empezar entonces Con esta gran final Por el magnífico premio Está en juego Un volante No, no me puedo mover Así que vamos a ver Qué va a pasar Hop David Quiere hacerle la vida Imposible a Cefalio Déjame por favor Ahí los nombres Cofa Mi querido Hop David No puedes ¿Y puedo agarrar? Me tocaba mantener presionado Por supuesto que puedes agarrar Mi querido Menkian Lo que quieras ¿Y cómo agarro? Creo que es con el RT Si tienes el El este Pero bueno Ahí está Hoppe Tryhardiando Queriendo llevarse a Lucer Hacia el tren Recuerden que si el tren Llega a pasar por encima De alguno de ustedes Los elimina por completo Pueden buscar el knockout Golpeando Y luego agarrando A ver Vamos a ver El pingüino salta Pero es que A ver Menkian está haciendo un paseo Literal Se está paseando Por todo el mapa Menkian ¿Quién es Hoppe? Es increíble Hoppe F Adiós Muy buena Hoppe No me digas que sobrevive Hoppe No te creo No te creo Sobrevivimos Adiós Muy buena Hoppe ¿Y con cuál? ¿La agarro? Con el RT Creo que es Creo que es con el RT En teclado Ni idea Bueno Hoppe Ya está en la inmundicia Hoppe no puede levantarse No puede Hacer absolutamente más nada El tren lo va a terminar Sacando del mapa Así que Simplemente Está tratando De retrasar Lo inevitable Acá tenemos a Lucer En contra de Cefalio Menkian detrás De la escalera Se viene el enfrentamiento final Menkian debería salir A pelear ahora Se están dando Y no consejos Ahí va el pingüino Cuidado No se cayeron los dos Espérate Menkian Menkian Súbete Sube los bracitos Menkian No puede hacer absolutamente más nada Menkian Agárrate Menkian Ah no es a Lucer Con la Y te agarras Con la Y te pegas Con las palanquitas de arriba Te pegas No estoy con teclado Ay no sé Lo que sí es cierto ¿Qué hiciste a Lucer? No voy a morir los dos ¿Qué hiciste? ¡Eh! ¡Eh! Te quedas acá conmigo Te quedas acá conmigo Te quedas acá conmigo Te quedas acá conmigo Es un empate Entre Menkian Y vamos a ver ¿Quién se lleva el punto? Nadie Nadie Porque fue empate Dios mío Y hay que recordar Que el primero Que haga ocho victorias Es el que Que gana Directamente Bueno Mapa interesante Acá Esto se va a acabar Supremamente rápido Al Lucer se cae Va a perder su chance Bejelit Que quería conectar En contra de Jope Ahí estaban jalándose Los pelos La barba De todo Y ahora sí Jope también Que responde inmediatamente A Menkian Que le dan Y no consejo Se cae El señor Jope Cefalio Que quedaba con vida Y ahora vamos a ver Si Menkian Puede llegar a ser La épica Ahora Es un uno contra uno Uno contra uno Cefalio en contra de Menkian Menkian Jala Cuidado Porque lo pueden soltar Y se le puede complicar A Menkian El pingüino Y no de Magadagascar Precisamente Conmigo Vamos a ver Conmigo Kowalski Bonitos y gorditos Muchachos Te vienes conmigo Qué grande Mirame en quién Cómo se aferra a la vida Cefalio Que quiera Cabrón El golpe Cefalio De Cefalio Lo puedes noquear A veces puedes noquear A la gente Y se queda dormidita Y ahí ya la cargas Pero tienes que golpearlos Tienes que golpearlos Ajá Y ahí se noquean Y quedan como de que Diecitos ¿Quién es el gato barbudo? No, 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 no A ver El toro es Cefalio A luz es el verde Y Vigelit es el El gato barbudo Sí, justamente A ver No No, ¿quién se cayó? Se cayó Menkian Menkian No Estoy ahí No Menkian está Pero alguien se cayó Creo Se falló Se mamó Se mamó Está bien trabado esto Ah, se cayó Una sola cosa Tenías que hacer, Eva Vida y fue Puntada Cómo me voy a caer Ajá Ojo Jope contra Menkian Ay Se va Menkian Ajá Ay, Jope El baileo Menkian Golpealos Golpealos No Menkian Ay, no puede ser esto posible Cómo es posible este suceso Al ser Cefalio coronan puntos Y se nos queda atrás El señor Vigelit Ay, por fin Vinta nos dé caer ¿Por qué no? A ver Bueno, Jope Ah, sí ¿Por qué? Jope caminando Lo golpea a Lucer Sin problemas Ahora lo quiere tratar de 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 votar Me parece Acá tenemos a Lucer Cuidado porque se le está complicando Ahora tiene Ay, no puede ser Jope Jope lo que quería hacer en contra de Cefalio Complicarle la vida Y ahora Cefalio se quiere vengar de él V de Vendetta le dice ¿Quién queda? Quiere peinar Y ahora se vienen los golpes por parte de Cefalio En contra de Hope Ahí estaba No Respuesta por parte de Hope Lo termina noqueando Cefalio Tienes que cargarlo Tienes que votarlo Tienes que tirarlo Vamos a ver si lo va a terminar Logrando Sin embargo El lucazo por parte De Jope Era más Rápido El, bueno Prácticamente El puño de Jope Porque Menkian escondido Que rata Cállate Y ha hecho eso todo Toda la partida Que no se te olvide eso también Quería Eva Porque ¿En dónde está? ¿En dónde está Menkian? A ver Voy a ver su cámara un momento No Ay, no puede ser Te encontraron Te encontraron Pelea 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 No No bloquearon Están montando al pingüino Eh Eh ¿Cómo va a hacerlo? Esa Nos vamos Alza las manos y tíralo Bueno Ay, no Oye, Jope va por la segunda kill Uy, me lo termina noqueando nomás Pero no Jope va a buscar la pelada ahí arriba ¿Quiénes están peleando? Mateo está al verde Mateo está al verde Jope Al verde dice En donde pongo la cabeza Digo Eh, ¿qué? Pone la monta Hola A ver Se viene Mejelit En contra de Jope Jope que está Haciendo el tonto un poquito La Matrix también ¿Dónde está el Jope? Upa Lo va a alzar Jope No será capaz, ¿no? No será capaz, ¿no? Y es que claro Hay que tener en cuenta Que Minky y Jope Están Haciéndole la vida imposible A los participantes A los finalistas Sí, aquí tiene que salir uno Sí Así que cuidado Y si El primero que lleguen a votar Es un Es un dos contra uno Esto es prácticamente Un tag team Vamos a ver Jope Si lo va a terminar Votando el señor Eh Bejelit me parece Colócame los nombres Jope, por favor Sí, justamente El señor Bejelit Vamos a ver Si me lo va a terminar Jope Casiándolo El puñetazo Llegaba Lo va a alzar Lo quiere tirar Maldito pingüino ya Le jalan de los pelos Nos vamos Nos vamos Partida Partida No No puede ser Se unieron los dos Para poder acabar En contra de Luzer Tiene que salir corriendo Por patas Corre, perra, corre Cabezazos Es que estoy jugando Con mando Pero yo no veo a Jope ¿Soy el rojo? Jope es el rojo No te veo ¿No? Solamente veo a Tres Me bañó No, 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 no Me reportó No, no ¿Pero qué haces? Espérate ¡No! Recuerda Luzer Y Bejelit Que tienen que sacar Algunos de los dos hosts Porque si no Se les complica Es un dos contra uno Después Tienen que ver Qué hay que hacer Yo solo sé Que soy un gato Con razón Bebo a BG Peleando solo Nos vamos ¡Nos vamos! Enhorabuena Ganaste, bro Uno, Jope No, Jope ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tengo que ganarle? Bueno Sí, claro Pero por ejemplo Digamos Si gana Jope Empate, empate Empate, empate Jope Agárralo y tírate Eso, eso Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo ¡Ojo! 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 Cuidado con la suplex Ahí estaba Le jalaba De las orejas prácticamente Ahora desde las alas También el señor Jope Quiere tratar de tirarlo Sin embargo Ahora es quien Le pueden hacer el choc Se le han cuidado Porque le jalan del brazo Ahora Jope La respuesta tiene que llegar Por parte De BG Me parece Sí, señoras y señores Complicada la situación No suma a punto nadie Me parece que esto Se nos va a ir bastante Nosotros vamos a molestar Ustedes verán La forma de sobrevivir ¿Secretos? ¿Quieren un tip? A ver ¿Noqueo? No se molesten por Eva Si están usando mando Noqueo Pegan los brazos Y con la hielo levantan Me tira al vacío Ah, ya Hijo de puta No, pero porque El que le da los consejos Lo golpean Bueno, por ahí estaba Eva dando vueltas Se encuentra en contra De Jope Se falló Eva parece una persona Desempleada Así que recién Los despiden de la empresa Soy, 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 soy ¡Nos vamos! Somos, somos Hijo de puta Cuidado Mechia Mechia Solamente se está dedicando A agarrar Al primero que vea Al primero que vea Literal Y tirarse con él Pero ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a jugar! ¡Nos vamos a jugar! Bueno, vamos a ver Bueno, ¿quién se sube? Ahí tiene, piro ¿Quién se va a meter a la caja? Yo, yo, yo Déjame en Meca ¿Dónde se metió? Arráncala, Jope Arráncala, arráncala A ver No, pero Jope No enlaces, no enlaces, Jope Es que no sé manejar eso Está difícil Mira A ver, a ver, a ver A ver, bueno Bueno ¡Ahí fue puta! ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Nos vamos! Vamos a ver Cefalio No, no, no Cefalio Cefalio Se lo llevaron Cuidado porque el tiburón me lo muerde ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo agarró el tiburón! ¡Nos vamos! Cefalio, últimas palabras No quiere tratar de aguantar No puede ser Cuidado Cuidado Déjame quieto Déjame quieto ¡Eva! ¡Eva! Oye, hay otro tiburón ahí abajo ¿Alguien se salió? ¿Puede ser? No, ahí está Menquien en contra de Veje Nos vamos Otro tiburón más, eh Se va Menquien con Veje ¡Ay! ¡No puede ser posible esto! Jope sigue aguantando solito Y al usar en contra de Cefalio Dándose y no consejos Dándose y no precisamente las manos Menquien ¡No! Menquien No puede ser Yo les estoy ayudando Y no aprovechan Miren ¡No! El siguiente Menquien Menquien No está ¡Ay, hijo de puta! ¡No! El tiburón, Jope Cuidado ¡No! ¡Nos vamos! Menquien haciendo la propia En contra de Cefalio Que agarró también a El Sur Sin embargo, se cae Y el tiburón que quiere morder a alguien Jope, déjate morder por el tiburón A ver qué pasa Yo me quiero encargar de que... Al que le cae el cabezazo No sé cómo, pero todavía estoy vio ¿Cómo? ¡No! ¿A quién votaste? Jope, what the fuck? ¡No! ¡Jope, qué haces! ¿Cómo? ¡Ah, yo morí! ¿Quién quedó vivo? ¿Quién está con vida? No veo nada No veo nada tampoco Hay alguien con vida Yo no veo a nadie Yo tampoco Estamos todos vivos ¿Quién se murió? Están como en el mar Sí Se están como ahogando, creo, ¿eh? No veo nada Se murió primero ¡Es verdad! ¡Uy! ¡A luz! ¡A luz! ¡A luz! ¡Vamos! 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 Bueno, hace falta uno de ellos con punto ¿Cómo así? ¿Cuál es? ¡Ay, marica! ¿Cefalio tienes puntos? No Sí De uno Uy, pero ¿por qué? Porque son tan... Ah, entonces es el rosaito, claro Nos vamos ¡No! Quedamos los que no... ¡Lánzate, Jope! ¡Lánzate! ¡Jope, lánzate! ¡Jope, lánzate! ¡No! ¡Pero no te caigas! ¡Lánzate, Jope! ¡Lánzate, Jope! A ver ¡Bien! ¡No, qué tramposo! ¡No! ¡Se quedó pegado! ¡Se quedó pegado! Ah, ganó Eva ¡Ay, Eva! ¡Qué grande, Eva! Grande Bueno, partida, partida Bueno, pero ¿quién es el morado clarito? No entiendo Hay uno que no tiene punto Sí, es el que no tiene punto Es el gato, ¿cierto? Véjelit, me parece Véjelit ¿El gato? ¡Bre, bre, bre! ¡Vamos, vamos! Dice que a tirarlo Bueno, Jope se queda quieto Jope, deberías Deberías tirarte todas las rondas Para poder Para poder ver Yo bien acá ¿Qué pasa? A ver Bueno, Jope está Haciendo parkour Abrazar a la pared Uy, Jope ¿Qué estás intentando hacer, Jope? Lo estoy viendo todo Bueno, cuidado con Véjelit Menkian Menkian, ¿qué? Menkian, en vez de ayudar El que no tiene punto Cogilo, saca de primero A ver, cuidado con Véjelit Porque ahí está Cefalio Dándole absolutamente todo Jope, que agarra A Eva sin problema Cefalio, se cae Sin razón alguna Era molestando Se le perdió algo en el mar a Cefalio Y fue a buscarlo Se viene Véjelit En contra de Lucer Ahí está ¿Qué haces, cabrón? Dos contra dos A ver qué pasa Alcen todas las manos, por favor No, no, no puede Alza las manos, Jope Faltas tú Menkian, lo siento Menkian, ¿qué haces? No veo nada No se ve nada por la luz No veo nada No veo nada Al Lucer se va ¿Sabe qué es su problema? Soy mamadísimo Aparece por el otro lado Pero quiere golpear Golpea, da cabezazos Hermano, por favor Asalgo ¿Cómo subiste, Jope? Es que es con el mando, bro Lo que pasa es que el LT es la mano izquierda Y el RT es la mano derecha Oye, bro, yo no te estoy agrediendo Es verdad que me vengas a agreder Vamos a ver ¿Eh? Véjelit que quiere hacer lo propio Bueno, es que se la pasa alzando las manos Nada más Véjelit Por eso es que no tiene puntos Nos vamos Por eso es que Véjelit no tiene puntos ¡No! ¡No! Alguien que rescate a Benkian Benkian Por favor ¡Eso! ¡Oh, pero! ¡No! No merezco vivir ¡Ah! Uno contra uno, ahora sí Queda el uno contra uno Véjelit en contra de Alucer Queda uno contra uno A ver qué va a suceder Pero es que, claro Se la pasan alzando las manos Y no se golpean No dan golpes con tu destra Para buscar el cabo Yo siento que el verde está peleando solo No sé por qué lo veo como raro ¿En serio? Véjelit estará trabado, mira No puede ser Parece que se le volvió Bueno, mira Véjelit también Se la pasa alzando las manos Pero eso es que no tiene puntos La traición Esa fue escena del Rey León Es verdad Es verdad Literal Literal No merecía vivir ahí La muerte de Scar Vi la muerte de Scar ahí A ver Alucer en contra de Véjelit ¿Quién va a ganarse la partida? Recuerden que están participando Por grandes premios Entre mejor ranquén Mejor premio se llevan Ahí se va a lucer en contra de Véjelit Quería tirarlo Sin embargo Tiene que echarse para atrás Nomás Ahora Véjelit Lo terminaba noqueando Y ahora sí Se acabó Y se agarró de la viga No ¿Qué va a ser? No No puede ser ¡Uy! ¡No se le pegó! ¡Dios mío! Yo no veo nada Tengo a Véjelit trabado Es que claro Véjelit lo tenía agarrado Por eso no pudo hacer absolutamente nada Y ahora se viene la venganza Se voltea la arepa Vamos a ver si Véjelit Podría llegar a hacer algo A Lucer también Que lo va a terminar buscando Lo termina noqueando Y ahora sí Nomás Esto se acabó Se viene en suplex No responde Véjelit Y empieza Mejor dicho A darse las manos ¿Qué es esto? Es Cosmo y Wanda Sí, literalmente Literalmente ¿A Lucer? Sí Bueno La pelea dentro del faro Es épica ¿No? Esta batalla será épica Dicen por ahí en Kung Fu Panda Me la estoy perdiendo ¿A quién ves tú? Es que yo veo al verde Pero a Véjelit lo veo trabado Y como que están peleando Los gatillos chiquitos Y puedes cambiar de perspectiva Ya, ahí fue Ahí fue Por fin Por fin Por fin uno está ahí A Lucer, a Lucer, a Lucer A Lucer por el cuarto punto A Lucer Que quiere llegar Recordemos que a Lucer Véjelit Noquea, noquea Vamos Vamos a noquea Si a Lucer llega a ganar esta partida Se pondría a mitad de camino De llevarse la primera posición ¿No es qué? Treinta segundos Veintiosegú Veintisiete Veintisiete Veinticinco 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 Veintitres Veintidós Veintiuno Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Diecinueve Catorce Trece Doce Once Diez No puede ser Se ha oído la baranda 6, 5, 4, 3, 2, 1, empate. Bueno, Eva, ¿quieres vivir en el siguiente? Sí, por favor, yo no he jugado nada. Es verdad. Oye, ¿cómo es posible esto? Estamos hablando de que llevamos más de 30 minutos de partida y solamente han hecho 3 puntos. Y nos vamos para 8 victorias. No llevamos tanto nada. O el que más se haga, el que más se haga. El que más se haga antes de que se acabe la transmisión. Yo le digo que para que no se haga tan largo. Ven, Hoppe, vámonos. Váyanse ahí a la novia. Agárrate, agárrate, Hoppe. Ay, me estoy agarrando. No, pero el tema es que si Hoppe, después yo no puedo ver nada. Tranqui, tranqui, bro. A ver, a ver, a ver. Hazte un backflip, un backflip, Hoppe. Hay un backflip. ¿Por qué quieres que muera, bro? Tengo derechos de jugador. Si todos se suben a una hamburguesa, podemos tener un ganador al azar. ¿Por qué? Se cayó. Kowalski. Se cayó el pingüino de Madagascarra. Bonito, soy gordito. Mírala, mírala ahí. Ellos se están andando por allá. Nadie se quiere subir a la... ¿Te puedo ver? Hoppe, te estoy viendo dando vuelta nada más. Lo siento. Ven quién se está aferrando a la vida. Listo. Y Eva, qué bueno, se mete ahí en el pogo. Esto parece un pogo, ¿no? Rock al Parque. Y le queda pequeño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vigelita en contra de Cefario. Es el que va a sacar a Eva. Vamos a ver si lo va a terminar haciendo. Me voy a ir contra ti, verdancito. No, no, Eva, no. Creo que empiece el pogo, men. A ver, a ver, neta el pogo, men. Es que estoy viendo las teclas. Suéltame. Los controles. Bueno, vamos a ver acá Cefario. Vigelita, también. No, 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 no. Y Alucer, ¿qué? ¿Pero qué estás haciendo, Eva, en contra de Alucer? No, 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 Eva. Está noqueado, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Que alguien lo agarre, por favor, y lo tire. A ver, Menki, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ponle musiquita ahí, un rockcito ahí, por favor. Nos vamos. ¡No! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No! ¡No! ¡Ope! Alucer se va a manos de Menki. Parece que no va a sobrevivir. Eva, que sigue con vida. ¡Dáme la mano, bro! ¡Vegelit, que se aferra! Yo fui un perfito amigo. Prácticamente ahí a nada. ¡Ay, tan lindo! ¡No! Se viene la traición. ¡Vegelit, que podría acabar en contra de Hopper! ¡Nos vamos! ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Ay, se van los tres! ¡No, que va Eva! ¡Se van los tres! ¡Se van los tres! ¡Se van los tres! ¡Yo caí! ¡Otra vez una final del oso y el... ¡Ay, jueputa! ¡Ay, jueputa! ¡Ay, jueputa! ¡Dios! ¡Se está cayendo todo! ¡Hope sobrevive! ¡Cuidado con esto! ¡Quieren nadarse! ¡Quién mira la mano! ¡Ay, me caí! ¡No puede ser! ¡Se cayó Hopper! ¡No me agarren su Hopper! ¡No! 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 ¡A lo ser que se iba al tercer punto! Bueno, parece que ese timón ya tiene dueño casi ¡Ah, pero los tres ya tienen puntos! ¡Ah, no! ¡Ese es de Eva! ¡Es el moradito que no tiene! Vegelita es el único que no tiene puntos ¿Cefalio tiene puntos? Creo que sí, ¿no? Me parece que sí Bueno, el primero que van a fucusear es a Lucero Me parece que es lo que está haciendo Vegelita Ahora va a buscar su punto Eva, que quiere unirse al poco también Se cae ¡No me va! ¡Jopper, mátate! ¡Jopper, mátate! ¡Jopper, mátate! ¡No! ¡No! ¡Y ahí va a ser fue! ¡Ganó Vegelita! ¡Su primer punto! ¡Punto de Vegelit! Se iguala la segunda posición, eh Punto y punto Punto para Cefalio y punto para Vegelit Clap, 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 clap para todos ¡Uy, maricas! ¡Ey, este mapa es bueno! Los glaciares Este mapa es buenísimo Tengan cuidado Tengan mucho cuidado donde pisan Puedo saltar Ah, sí Bueno, Jopper se complica Se le complica a Jopper Bueno, Cefalio va bastante tranqui De hecho, eh Vegelit también bastante tranqui ¡Ay, qué haces! Bueno, ahí aguantó en la boya Le dio espacio a Jopper Si escalan la boya Tienen muchísimo para ganar, eh Solamente... Solamente you say Pero tienen que escalar y llegar a la parte de arriba de la boya ¡Tai, tai, 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 tai! Jopper y Vegelit están ahí ¿Cómo se escala? Ahí escalaron, ahí escalaron, ahí escalaron Cuidado Van a empezar a mover toda la boya Vegelit que tiene que aferrarse No puede hacer absolutamente más nada Ni pelear en contra de Jopper Ahí tiene el visual Porque se le puede complicar Cefalio que empieza a nadar Vamos a ir por el verde Y a Lucer que empieza a correr en círculos Menki y Eva que la están persiguiendo Y Vegelit aferrándose a la vida como bien puede ¿Quién es el que tiene más puntos? El verde, ¿cierto? ¡El verde! ¡Ah! ¡Bótenlo, bótenlo! Háganle focus Háganle focus Opa, mira cómo esquiva Está escapando, está escapando Sí, sí Se va, se va ¡Oh! Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Háganle presión ahí para que se caiga Háganle presión para que se caiga, para que se hunda Cuidado porque a Lucer Despierta muchacha, despierta muchacha ¡Ay, guapota! ¡Nos bajamos! ¡Nos bajamos! ¡No, a Lucer se está aferrando la vida! ¡A Lucer, a Lucer, a Lucer, no! Empujando hacia el bar Mira la luz, a Lucer Mira la luz No puede ser Sigue la luz, a Lucer ¡No, me morí! ¿Cómo te mueres? Ojo Aguanta A Lucer sigue aguantando ¡No, suéltate, Jope, suéltate, Jope, suéltate, Jope! Pero no va a poder hacer absolutamente nada Ya se muestra El bar a Lucer se despide ¿Morimos? Eva y Jope Tienen que hacer la del Titanic Y a Jack y Rodgers le quedaban en pañales Hay espacio en la tabla Alfredito Hay espacio en la tabla Lo siento, Jope Tengo que dejarte ir ¡No! ¡Ay, ya no vejate! ¡Ojo con Vegelit, eh! ¡Cuidado! ¡Remontada! ¡Remontanding, eh! Cuidado porque a luz Ahora no puede permitirse Bajo ningún concepto Dejarse empatar de Vegelit, eh ¿Quién quiere cabezazo? Y el que se tiene que poner las pilas es el Cefalio Martellazón, el ano ¡No! ¡No Vegelit se va de primero! ¡No puede ser! Fue el gato rojo fastidioso ese El posicionamiento de a Lucer es buenardo, eh Así que cuidado Cefalio se está complicando Se creyó con Menquia Ahí estaba ¡Uy! Te agarró de un ala, Jope Estás pendiente de un ala, mi querida Eva Literal ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo, bro? Lo quiere noquear para hacer un 2x1 Pero cuidado Ah, pero Eva ya se soltó ¡Está haciendo la de Spiderman! Eva Eva, te rescato, Eva Agárrame Eso Agárrame, Eva ¡No! ¿Cómo sé? ¡Agárrame! ¡Alguien que me agarre! ¡Evaz! ¡Ven, ya! ¡Sálvalos! A ver, voy, voy ¡Sálvalos! ¿Cómo? ¡Agáchate! ¿Cómo me agacho? ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Alucera está arriba! ¡No! ¡El sefario acaba de caer! ¡No, Jope! ¡Alucera está para arriba! ¡Alucera está para arriba! ¡No, Benquia! ¡No, se cayó Benquia! ¡Benquia es su propio enemigo, Ben! ¡Alucera! ¡No, no se puede escalar! ¿Cómo se escala? Bueno, Alucera agarra su cuarto punto Es un punto de esto De cara a la puntuación Recordemos cómo va la puntuación Agarrado ¿Sabes? Cuatro puntos para Alucera Recordemos cómo va la puntuación Alucera lleva cuatro puntos Cefalio lleva literal un punto Y Begelit lleva dos Entonces, cuidado Cefalio Tienes que luchar por lo menos Por la segunda posición Mira eso, mira eso Bueno, Jope alza los brazos ¡Uy! ¡No puede escalar! Alucera y Cefalio se van Begelit queda con la vida No, Begelit lo merece Begelit lo merece La chimba ¡Adiós! Sí, 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 sí Mariquela que se jugó Es muy buena Muramos a un Benquia Vamos a morir Si son dos contra uno Qué grande, Begelit Abracito Pero Menquia nieva Abracito Y para Curazao Ahí echaba Eva que se va para el piso Menquia, ¿qué vas a hacer ahora? ¡No! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Estás haciendo quarking! ¡What the fuck! ¡No! ¡No! No Menquia No lo tenías que matar Se hizo una jugada Una jugadota ¡Mátalo, mátalo! ¡Suéltale a la derecha! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Suéltala! ¡No! ¡No! ¡Me gané! No, yo me maté Porque ni la jugada que se hizo Se llevó a los dos Ahora uno de cada hora hace ¡Oye, qué gorda! ¡Ojo! ¡No! ¡Sefalio! ¡Esta jugada es como una gonorrea! Sí, sí, sí Tienes que ayudar a Cefalio Cefalio, sí Cefalio, abrázame, bro ¿En Cefalio? Cefalio es el toro Vente conmigo Yo no te voy a tirar Yo te salvo, yo te salvo ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! Esto está moviéndose ¡No, no, no! ¡Con Cefalio no! ¡Alú se quiere hacer el 2x1! ¿Quiere en Cefalio el toro? ¡No! ¡Jopi, ¿qué haces? ¡Lo vas a matar! ¿Pero es que me quieres matar a mí? ¡Alú se quiere hacer el 2x1! ¡A Cefalio no! ¡No, por favor! ¡Haz que saliendo con delay! ¡No se metan con Cefalio, porfa! ¡Ah! ¡Puede maniobrar el globo a su gusto, eh! ¡Pero yo no quería! ¡Yo no quería quedar acá! ¿Jopi, qué estás haciendo, Jopi? ¿Te puedes soltar para ver qué está pasando arriba, Jopi? ¡Por favor! Yo prometo salvarme, Royco Te lo juro ¡No! ¡No! Royco, están muy chistosos todos agarraditos Bueno, Jopi está escalando Cefalio que no hace nada por su vida ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? Casi no va A Luce cayó A Luce cayó ¡No te vayas a mí! ¡No, Cefalio! ¿Qué haces? ¿Quién se llega con vida? Cefalio está resignado a la tercera posición Está resignadísimo ¿Quiénes están dando puños por allá? No solamente queda Jopi con vida y ¿quién más queda con vida? ¡Quién va! ¡No puede ser! ¡Ve! 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 ¡Nos vamos! ¡No! ¡Yo también quiero! ¡No puede ser! Bueno No se lleva el punto nadie Nadie, nadie No se lleva el punto nadie Vegelita está luchando entonces después de ir perdiendo recordemos que no tenía ningún punto y ahora lleva a tres luchando en la primera posición en contra de Luceyre ¡Cuidado! Vamos a ver cómo se dan Esto se define en la fábrica gente quedan tres minutos Pero Luceyre sabe jugar nos mintió todo este tiempo No, no, no Así que cuidado ¡Ve! 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 Se estaba haciendo balas No, déjame escalar Quiero aprender a escalar Haciendo el reto de Jero Arias ¡Ah, sí! Cefalio no tiene casi puntos ¡Ah, sí! Cefalio Bueno, vamos a ver Cefalio 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 Todos protejan La misión acá es proteger a Cefalio 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 Bueno, Biso Vamos a ver entonces Se va ahí dándole Y no consejos a Luzer Cuidado con Vengeli también ¡Ush! ¡Ush! Están raijiendo aquí ¡Ush! El golpe que le dieron a Luzer Bastante complicado Ahora Se quería llegar a complicar Un poquito la situación Quieren buscar la forma De poder pilar a Cefalio Está difícil Y ahora empiezan a salir cosas ¿Qué está pasando? Póngame música de Roxito Por favor Porque esto es un juego monumental ¡Uy! ¡Uy! Cefalio, Cefalio Es a tryhard Cefalio, es a tryhard ¡Cuidado, eh! Cefalio ¡Anímame esto! ¡Cuidado! A Luzer se salva Se acaba de salvar A Luzer No, no, no Tu peleas aquí ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? De molestar Cefalio De molestar Cefalio Vamos todos Contra el verde No, no, no Eva Yo los estoy viendo Cefalio Cefalio Y no queda nada Ahí va Cefalio Venga loca Bueno, vamos a ver ¿Por qué se van arriba? No entiendo Es que se intentan aprender a escalar Bueno, de menquial no entiendo Necesito aprender a escalar Y está caminando ¡Cefalio! Mira, ustedes tienen que noquear así ¡Cefalio! Bueno, agarren a Luzer Y tírenlo por favor al fuego Por favor No puedo Porque el que graba no hace nada ¡Maldita sea! ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Ayudamos a Cefalio? Lo que diga el chat Tiene que ayudarlo No es que diga el chat Es que tienen que ayudarlo Aunque bueno Eso no le conviene A Béjelit Eso no le conviene a Béjelit Bueno, sí De hecho, sí Porque si no Muerte al verde Dicen Vamos a ver qué pasa Dale, dale Cefalio Es tuyo Es tuyo Cefalio No podemos hacer más Nos corre, nos corre Alcáncenlo Acá lo alcanzo Acá lo alcanzo Venga, pero Corre, jo No, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Se falio Los tres en contra de Cefalio No, no, perdón Los tres en contra de Lucer Se escapa Por favor, agárralo Policía Se escapó No peleamos cuatro, cabrón Agárralo, por favor A Lucer No se preocupen Resígnate No hagas más O sea, no No hagas Tan inevitable Bueno, es que ya Se encontró de baja con Jope No retrases lo inevitable Yo lo dejé en el suelo Yo lo dejé en el suelo Ahí está Lo dejaron en el suelo Cefalio se quiere vengar Cefalio Acá van a morir solitos Acá deberían tirarse los tres Deberían tirarse los tres La verdad ¿Nos tiramos los tres? Uy, juega No, voy a aprender a escalar Menkian no cuenta porque va a aprender a escalar Ijo Tampoco esa fuerza Ahora imagínate Menkian termina ganando Ey, ojo con que dara por lugares Fuera del De la zona, eh Solamente le digo Se fue Menkian la verga No No, ay Cuidado con Alucer Vengelit Que va a salir a vivir Va a recortar distancia Vengelit se la lleva Cuatro puntos para Vengelit Que empieza a hacer Vengelit Se la sabe Está siendo tuer El bubble butt Cuatro a cuatro No puede ser Bueno, toca ayudar al toro, ¿cierto? Sí Toca acarrearlo Toca acarrearlo Toca acarrearlo a la cuarta posición Que lleve cuatro puntos A ver, para que se iguale esto Falta poquito ya, eh Vamos a mitad de camino Dos jugadores van a mitad de camino A mitad de la victoria Se cae Eva Pero quiere sobrevivir Se aferra a la vida Como medianamente puede Porque no puede hacer mucho más tampoco ¿Cómo que no? Puede llegar A ver A ver si llega Es que no te veo No sé en dónde estás Bueno, se cayó el ascensor Jope también Que quiere Trolear un poquito No más Ahí estaba Menkian Que quiere ayudar a Cefalio Tratando de De tirar a Vengelit Lo logra Y ahora Jope Que tiene que tirar a Lucer Si quiere ayudar a Cefalio No, no, no Con él, con él Eso, eso Jope No puede ser Se lo va a llevar puesto Ríndete No hagas más difícil La situación Mi querido Alucer Resígnate De igual forma Cefalio Está a dos puntos tuyos No puedes Jope La intención era buena La intención era buena Ojo Leí la intención La intención era buena Era pasarse al Al ascensor de Cefalio Sí Pero bueno Infortunadamente Las cosas no se dieron Este mapa es uno De mis favoritos He de decirlo Si alguien logra Que alguien sea triturado Por una de las máquinas Estas Cuidado Va a ser Estos sanguinarios Vamos a ver cómo va Esto Agarremos a este Agarremos a este Jope Agarra a alguien Y tíralo por favor A las máquinas trituradoras Voy Vengelit Se resignó también Se suicidó Sí Sí No A Eva A Eva A Eva Jope La van a triturar a Eva A Eva no Ok La van a triturar a Eva Van a triturarse tres ahí Van a hacer chorizos ¿No, Juan? ¿No? ¿De mí quién es el hijo? ¿Por qué? ¡Pero Jope! ¡Pero Jope! ¡Pero Jope se falio! ¡Pero Jope se falio! ¡Pero Jope se falio! ¡Pero Jope se falio! La oportunidad de igualar la situación Yo no puedo noquear a nadie Yo tampoco no sé cómo funciona eso ¡Uy! ¡Uy! ¡Y se fue! Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue Se la tome Se la tome, se la tome Se la tome, se la tome ¡Oh! Y porque murió Se falio Se falio Porque se falio Me lo noqueó Se la llevó Se ha ido al cielo ¡Pero Jope! ¡Vámonos, vámonos! No, no, pero espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ay, lo acá está encima Espérame, espérame Ah, ya Miren, así se salvan, gente Tienen que levantar las cadenas ¡Ah! A ver, se falio Ya, suéltate Se falio Se falio Se falio Está fue legal porque se falio noqueó a Ahora sí Ya, ya, ya Parcialidad Parcialidad ¿Un ocho? Sí ¡Oh! ¡Oh! Ahí, 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 están, están a tiempo de remontar Están en empate ¡Jue de puta! Esta es gonorrea Bueno, me va a aprender a escalar Nos vemos Mira, mírame en quién es fácil Mira, 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 mira Agarra un brazo Yo dejaría tres rondas más Pones un brazo Levantas el otro Levantas la cadera Ya sueltas de uno con la cadera levantada Pones el otro Luego, así Ya está aprendiendo Cuidado, eh Ven quién dando sus primeros pasos Está en el piso todavía Yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Mis amigos dándome moral cuando hago algo mal Miren, ahí están los tres Ahí están los tres dándose Parcialidad, parcialidad Bueno, eh Eva Vamos a ver cómo lo manejan Se quiere unir al mame nada más Mire, estás así Dale ¡Royco, Royco, Royco! ¡Muestra! A ver, yo veo, Venkian Sí se subió Sí se subió, sí se subió No lo veo Ya aprendió ¡Vá, caraca! Haciendo la guarra el Venki, eh Cuidado Lo va a cansar Jope, Jope Por favor, deberías bajarlo de ahí Muchachito Límpiate el culo, bro Le pegó todo el niece en la cara, eh Estaba suave Bueno, a ver Alucer, Cefalio y el señor Pegelit Cuidado con los tentáculos Porque ese agarra el que sea y se lo lleva Ay, qué rico Ya esto se volvió una película de esas Que empiezan por H ¡No! ¡¿Por qué a mí?! Una escena hentai Cuidado, Jope ¡No! No, hombre, a Jope me lo agarraron E hicieron cositas con él Me lo terminaron abduciendo el señor, Jope Pero ese tentáculo fue muy rápido No se dejen agarrar de las ventosas Es peligroso Las ventosas son las peligrosas acá No puede ser Agarraron alucerio Cefalio Quedó Benji ¿Quién quiere sobrevivir? Cefalio que se aferra a la vida Ya durámonos, Menkian No puede ser Ya quedó Benji Sí Benji, Menkian A ver Un chapuzo No, no, no Esperen, esperen, esperen Tengo hambre, Menkian, por favor Por favor, Menkian, queremos cenar Queremos cenar Cefalio Digo, Benji Benji Benji, que sí, que ya aprendiste Por favor, Menkian Agárralo Que te agarre, deja que te agarre Deja que te agarre, Menkian Menkian, tengo cólicos Por favor, Morite Pium, 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 pium No cólicos Ya te vimos Pium, pium María, pero escalarre bien Sí, sí Ya aprendió, ya Ya, ya Ya nos vemos, se queda Suspiros Benji Benji, por culpa de Benji Benji Mira, ya, ya Deja que te agarre Deja que te agarre una ventosa No sería que uno quedaba vivo Después de caer al agua Y esas cosas Te puedes salvar Corres con suerte Te puedes salvar Puedes nadar O sea, tratar como de nadar Uy Uy El peje se la sabe, eh Esos pasos prohibidos Bueno, cinco puntos para veje Después de ir ganando El señor Alucer Se le complica la vuelta Uy, gonorrea Mapa dificilísimo este también, eh Cuidado Podrían morir todos De hecho Así que Siempre estreno con cabezazos Royal Rumble Bueno Menquían buscando La forma de seguir escalando Escalando ¡No! ¡Ay! ¡Jope! Que va a quitar las sogas Jope es una rata Jope es una rata Jope es una rata Quiere quitar las sogas No puede ser Bueno Quita la tabla Jope, quita la tabla Pero de qué lado A ver Cuidado con Alucer Vejelit No, se falló con vida ¡Eso es un chico de puta! Recordemos que Vejelit Va a ser empatado En esta ronda Sí o sí, eh Vejelit va a ser empatado En esta ronda Sí o sí Yo cuento por el Vejelit Porque es que lo maté Y esto era parcial Bueno Efe no más No, no, no Mi puntico es pa'l Vejelit Bueno Jope que va a quitar la tabla Jope Te agradezco Que quites las cuerdas Y se caigan los dos juntos Por favor Pero se besa No, no, no Jope no Dale Jope Dale Jope Dale Jope Golpealas Jope Golpealas Y ya sabemos que Vejelit No va a sumar puntos Bueno Jope Jope cuenta por Veje Jope cuenta por Veje Soy Veje Bueno Sí, porque es que yo lo maté Y esto era parcial Yo no tenía que matarlo Bueno Ya que se den en la cara No, no, no Es parcial Es parcial en la chimba ¿Soy Veje? Sí, sos Veje Ay, puta Pégales Jope Sos Veje Recuerda que sos Veje Tírense los tres Tírense los tres Jope Para que sea empate Ah, sí También A ver Ojo Sí, claro Porque te están jalando Le tienes agarrado de la oreja El señor Cefalio Y a luz Que lo va a terminar Ay, se mataron Jope 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 Bueno, a ver, entonces Esto va Esta no vale A la final Porque me dieron el punto a mí ¿No? Bueno, sí Que no valga Que no valga Ahora sí Que se peleen con los chorizos Ustedes deberían buscar La suicidación rápida La automorición rápido Ay, no Marica, yo no me voy a meter Yo ahorita salí matando a Béjel Que se den Que se enciendan Ojo, eh Porque la fábrica de chorizos Está acá a tope Puedo agarrar el chorizo Uy, dos por uno Dos por uno Dos por uno Uy Sobreviven Sobreviven No, no puede ser Alucer que va a buscar Su quinto punto Me parece Para empatar a Es la puta Yo lo quería salvar Sí, sí Sí, sí F no más No, a mí nadie me dice Yo soy un gato escalado ¡Ay, el chorizo! No El primero que se murió Bueno, Alucer Que está aferrado Cefalo y Vengelit Que terminaba Y me quedan por allá Valiendo Morita, Morita, Morita Morita, Morita Que ya ganó Alucer Por favor, Morita Está grabándose Palón Nos vamos Deberías escalar Alucer Deberías escalar Nos vamos ¡No! Vengelit Lo tuvo con una mano Poco, poco Poco Pero el Menky El Menky se tira solo What the fuck Bueno, vamos a ver acá La andanada De puños Por parte de Menky ¡Eh, eh, eh, eh! Lo termina Noqueando Vamos a ver Si lo va a terminar Eliminando Sin embargo Bueno, noquean a Menky Lo van a tirar Tiene que buscar La forma De aferrarse a la vida Sin embargo Alucer le va a hacer La vida imposible Que no se deje agarrar ¿Qué le acabo de hacer? Empezaba a Menky A meter bastantes Muños Quiere tratar de sobrevivir Ahora se le complica la fiesta Y a Lucer Que va a terminar Repartiendo también Algunos cuantos ¡No! 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 Merecida, merecida victoria Merecida victoria A Lucer Se la hace bastante bien Alucin Ante un resistente Menky Empate en puntuación En contra del señor Begelit Porque Cefalio Lleva cuatro puntos Uy, este es bueno Uf, este es God ¿Cuántos puntos van Que no vi, perdón? Seis Cinco para Begelit Cinco para Alucin Y Cefalio Lleva cuatro Ah, ok A ver Cuidado porque Si lo sacan del ring Pierden, eh Voy a parir Let's get it for the Royal Rumble Cuidado, entonces El señor Hoppe Que sigue aguantando Ahí en la mitad Yo nada más veo Cómo Menkyan Salta y salta Y salta Y salta Y salta ¡Eche! ¡No! ¡Saca a la Hoppe! ¡Adiós! Salta sobre las cuerdas El señor Hoppe Para poder sobrevivir Y ahora sí Oye, ¿qué pasó con la Lucer? ¿En qué momento lo eliminaron? What the fuck Casi se ha hecho una doble ¡No! 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 ¡Ay, no puede ser! Menkyan Ven, vengas tú Uy, uy Los dos Los dos para afuera Los dos para afuera A ver, uno ¡Uy! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Le metiste! ¡Uy, marica! ¡Qué grande, Eva! Le metiste re duro, bro Sí, le metiste re duro ¿Cómo hiciste? ¿Hacé silencio ahorita En la anterior anterior Al BGGP acá? Claro Es que saltó Y bueno El codazo en la cara Se lo llevó bien puesto Acá Bueno Mi querida Eva Que no quiere participar De este enfrentamiento Es parcial Es parcial ¿No? Así que cuidado Recordemos VEGELIT Lleva cinco puntos El señor Alucer Fue eliminado Muy temprano Por lo cual Va a sumar puntos ahora Yo soy el árbitro La referee Tienes que levantar Los brazos Levanta los brazos ¿Cómo es que se hace eso? Con la Y No, no Pero hay un botón Para tirarse ¿No? Al suelo No, no, no Yo soy La que le está viendo La pelea Uy, tiene la oportunidad De sacarlo No, pero ¡Ay, Cefalio! Una cosa Maldita bestia Una cosa bien Maldito enfermo Listo, Eva No dábamos por muerto No dábamos por muerto A Cefalio Y el compa ¿Qué hizo? Es increíble ¿Cómo uno mató? Yo no vi Cefalio Lo iba a sacar Y se sacó el zon ¿Se empató esto? No puede ser Esto no se va a acabar Esto no pinta bien Aquí nos vamos a las 11 de la noche, gente Nada más les digo Nada más les advierto Bueno, voy a empezar a aportar Primero que vaya de frente Primero que vaya de frente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está por acá? Aquí Lo siento, Menkian ¡No, Jope! Chúpala Bueno, pelea entre todos Y estos dos Listo Me encanta Cómo aletea Menkian Su personaje Yo vengo pegando cabezazos Bueno, vamos a ver La va a agarrar En contra de Eva ¿Cómo cargan tanta gente? ¿Vean? Tienen una caneca Se agarran los unos a los otros Bueno, eh Cuidado con caerse Porque se les va a complicar ¡Ay! No puede ser Lo primero que les digo Lo primero que hacen Va a ser punto para VG A no ser de que puedan llegar a escalar Pero va a estar Se cayeron dos No, no puede ser ¡No, no! ¡Déjenme subir! ¡Déjenme subir, por favor! ¡Ah! Aquí empateo, aquí empateo ¡Hostias! 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 ¡No, no, no, Eva! ¡No, no! ¡No se sobre... ¡No! ¡A Lucer! ¡Eva! 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 A Lucer estuvo a punto A punto de saborear la victoria Bueno, ya saben Bueno, vamos al Gravitron en este caso ¡No, pero! ¡No me cae, hijo de puta! De la murición No quiere hacerlo Eva, sigue aguantando tranquilita ella sola Y, oye, la estrategia La estrategia de Lucer es buenísima, ¿eh? De quedarse debajo del puente No está bugeado En donde la gravedad no te va a hacer absolutamente nada, ¿eh? Begelit le está jalando la oreja a Cephalio Perdón, Cephalio le está jalando la oreja a Begelit Increíble ¡No, ahí va! Se murió, ¿eh? Se fue Cephalio Ay, Cephalio se fue Begelit en contra de Dalus Vamos a ver Tienes que animarte a buscarlo, Begelit, ¿eh? Porque si no se le va a complicar No No, pues Se entrega a los brazos de la murición Y Alucer, mira A esto me refería Aguanta bastante, bastante bien Si el señor Begelit no sale a buscar a Alucer Esto va a ser un empate y nos vamos a otra ronda Y nos vamos a la medianoche O Alucer va a buscar al muchacho A ver Me dicen a Lucía ¡No, no! Gracias, Begelit Así tampoco, Begelit, ¿eh? Así no se hacen las cosas, hermano No, hay, sobrevivió, no te creo Se puede salvar, se puede salvar Bueno, ahorita que haya gravedad cero Aprovechas el boost para saltar Se va a soltar Está temblando Tiene debilidad Tiene debilidad ¡Uy! ¡Aprovecha el boost! ¡Aprovecha el boost! Se quedó bugeado No lo veo Se bugeó No lo veo No puede ser Se quedó Las aspas le están dando vino consejos, ¿eh? Cuidado, las nalgadas Mira la Lucía ahí Ay, ay, ay ¿Y Begelit? Sigue por ahí, pero yo no lo veo Sí, presiona en palanca izquierda Ah, bueno En mando Ven los nombres Bueno, Begelit sigue aguantando tranquilito ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Se murió ¡Ay! ¡Marica! ¡Marica! Las aspas lo tienen con... Es que las aspas lo tienen con vida No, pero se va a morir, se va a morir Si no, no, no Ahorita que se acabe la gravedad cero Las aspas no lo van a poder salvar ¿Te imaginas que salga épicamente así? Sí, ya Ya ¡Jeez! Clap, 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 clap Se veía venir, gente A Lucere, cuidado Se pone por delante En un empate técnico Me dicen a Lucín Vale un color en el porfir es un vecín Junto de rosa la Barbie la desvestí Eva, perdón Pa' comerme lo que trabaje ¿Cómo dice ese cabezazo? Con B Con la B del mando Ah, yo no sabía A Eva Me la mandaron pa' Chimila Sí Y Jope, bueno, escalando, ¿no? Como buen escalador ¿Quién sigue con vida por ahí? Vejelit Bueno, a Lucer también está con vida Cefalio es el que está temblando ahorita Y Menkian dándole puñetazos a las cuerdas Se tiró No, opa ¿Quién se murió? No, 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 no Mira, mira cómo están Allá a la distancia Se fue Cefalio A Lucer se encuentran en una situación complicada Sí, 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 literal No, ese no Menkian Tenemos que aguantar No, opa Jope ¿Qué? No, espérate, ¿qué pasó? Que te vendió Jope Uy, a Lucer está debajo ¡No, Jope! ¡No, Jope! Me dice el marito Digo a Lucín No, esa era de a Lucer, loco Ya, ya Vamos, aguanta No, cabrón Ese puto cabeza ¿Tú qué me diste? Nunca había pegado un cabezazo tan duro Ya está, sonó Bueno, se fue Jope Sí, sonó re duro ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Ay, qué haces! Tenías que haberlo soltado Bueno, sí Bueno ¡Ush! ¡Ush! ¡Pero termínalo! Cefalio, se murió Se murió Vejelit, ¿qué haces? ¿Qué pasó, Vejelit? ¿Pero ya están muertos todos o por qué? No, solamente queda Vejelit, creo, ¿eh? Por eso, para morirnos Sí, sí, queda solo Vejelit Deberían Fuerte, Jopo Voy Pero no me sueltan Menkian escalando Se murieron todos, what the fuck Menkian es la suya Like, what the fuck, bro Menkian, mátate para que no Para que le cuenten el punto Bueno, güey Quiero, quiero irme a comer Por favor Pero húndete, perro Eres un pingüino nadador Pero no Es que es un pingüino Es que es un pingüino Y por eso no se hunde Victoria de Vejelit Bueno, listo Buenísima, Vejelit Esto se pone cuánto Quego no rea El propio Quego, ¿eh? El propio Quego ¿Cuántos van? ¿Siete? A ver No, sí No vi, no vi Me dice Vanes Igo no rea No Sí, creo que son siete puntos, ¿eh? No se ponen a match point, creo Me morí Vejelit Vejelit Ojo Vejelit tiene un chorizo ¿Sabe que a Luz está...? ¿Le cae un chorizo? F Bueno, Cefalius se le complicó también No, la hizo, la hizo, la hizo Vamos a ver Vejelit no la va a sobrevivir Uy, le pegó un chorizo sobre la cabeza Sí, 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 se salvó Ay, marica Uy, se salvó, ¿eh? Se salvó Vejelit Y los otros dos se fueron a tomar porco ¿Y el otro, el cuernudito? Sí, fue con la Lucía Se fueron Con la Lucía se fueron Vejelit toma ventaja ahora, creo, ¿eh? Debería tomar ventaja con esto Es que no es parcial, cabrón Me encantó, él quería jugar Sí Y el otro estaba muerto Se fueron los dos juntos Pero yo lo vi en el suelo Uy, Vejelit está a un punto A un punto Sí, Vejelit está macho O sea, toca ayudar al cuernudo Tocó ayudar a Cefalius Está bien, ¿qué se separan en estos cristales? ¿Descubren un parto secreto? A ver Lo tienes que saltar Bueno, tocó ayudar a la gente A ver, vamos a ver la pelea O sea, dejemos los que peleen Y los ayudamos ya después, ¿no? Porque capaz si les metemos un noqueazo Al pobre cuernudito Oh, pero el verde está por allá Solo le voy a ir a cascar Ah, no, sí, sí No, 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 no Dejemos dos Eso, quédense ahí dándose Quédense ahí dándose El que se escape solo Lo traemos a la pelea, ¿va? Listo, listo Lo cepillan Listo, listo A ver, me gusta eso Cuidado Ah, mira, porque yo no dejo de moverme Guau Cefalio Cuidado con Alucin No, no, no Usted se... Vaya para allá Vaya para allá Les traemos... Les traemos Les traemos Ey, 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 ey Bueno, vamos a ver Si nos ha agarrado todo el mundo ¿Dónde estoy yo? Bueno, ahí está El señor Job David Haciéndole la vida imposible a todo el mundo Es que es verdad A ver, cuidado con Cefalio Vegelita ahí dándose Dicen que cada uno ayude a una Bueno, ¿quién es su gallo de pelea? A ver, escojan, escojan Yo me quedo con el que sobre A ver ¿Por qué ayuda al Vege? A ver, Gelita Listo ¿Quién es el que vino por mí? ¿Quién es el que vino por mí? Bueno, pues ahí está Yo digo ¿Tú eres? Vege, élite Sí, sí Va a ser apoyado por... Oye, pero una pregunta ¿Por qué el compañero de Cefalio No ayuda a Cefalio Si lo están eliminando? Cefalio Es que yo dije Porfirio Yo busqué Porfirio Listo, listo Ya ayuda a mi gallo No, soy Cefalio Eva, te tienes que ir Ahora ya dejemos un pvp, ¿no? Eso es un 1-1-1 1-1-1, ok Nos damos a... ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué? Te moriste Es que el muñeco ese se queda caminando como solo Eva, 1-1 y se va a dar con la gente Ven, Eva, démonos nosotros de este lado Démonos de este lado, Eva Va, va, va Espera, acá, 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 acá Ven, ven, ven Ven, hoy notamos un 1-1-1 No dejan pasar a Eva tampoco Arriba, ven, ven De menos arriba De menos arriba Uy Vale, listo Lo tira Lo tira Cuidado Tienen que Tienen que Tratar de De empujarlo Ahora el señor Alucer Si quiere Igualar un poquito la situación Recordemos que El señor Vangelit Está a un punto Lo quiere tirar Se va a poner interesante el asunto Ahí estaba la respuesta inmediata Mira cómo se salva Empieza a dar vueltas Ahí es Empiezan los golpes Empiezan los cabezas Ahí fue, por un balón ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? ¿Cuáles son los premios? Siempre confié Se lleva Nada más y nada menos Que un volante De Logitech Logitech El El Y El señor De señores Alucin Se apodó Alucin Se lleva El kit Gamer Sí ¿Qué es un kit gamer? Explíquelo Gracias Todavía no sabemos Todavía no sabemos Ese que contiene ¿Quién era mi gallo de pelea? Yo, yo Sí, tiene como el B periféricos ¿Eras quién? Cefalio El tolico Ah F Clap, clap, clap Alucin El beje Mis gallos Mis gallos Palabras, chicos Los siento tristes No Esa partida última No veía a la otra Persona No veía a Bejelit Ah, estabas vulnerada Ay, sí A mí me pasó Y subió la primera No F No es culpa de Joque Estuvo muy reñido, eh Sí, estuvo muy reñido Estuvo muy chistoso Palabras del señor Bejelit No, pues Perdíoso Muy emocionado Y ya Estuvo reñido Pero ahora vas a manejar Camioncitos con simulador Sí, obvio ¿De dónde eres, Bejelit? Yo soy de Willa Oh, ojito Sí Sí, sí No, es verdad, es verdad O sea Estuvo nada de hacer un chiste funable Bueno Y bueno Gracias a todos muchachos Que nos va a matar Si no cerramos el stream ¿Ya? Sí, por favor Espera, espera El último orden Alus, tus palabras Muchas gracias por haberme invitado Gracias a Bancolombia A todos ustedes chicos A Eva A Meki A Hope Por estar acá Y pues que sigan haciendo este tipo de actividades Mucheres Que sigan, cierto Que sigan en Colombia Por favor Por favor Zona Gaming Todo el 2024 Y Phacers No, pues Gracias a todos Meki A te quiero Ah, sí Un saludo Un abrazo Muchas gracias No, a ti Por acompañarnos Bueno, muchas gracias a todos La verdad Muy divertido Y espero que sigan haciendo esto Esto Gracias Qué grande Bravo Bueno y señor Roiku Hasta luego Bye Gracias por ayudarnos Te quiero Roiku Eva como Lárguense Piro Como ya Váyanse perros Espera, espera Espera, espera Antes de terminar Quiero recordarles algo ¿Qué? Ok Dame música No, no, no Eso no Eso, gracias Tendremos un 5% de descuento adicional Comprando con las tarjetas Van Colombia En la categoría Gaming De Tu 360 compras Algunas de las marcas Que tendrán productos de descuento Serán Playstation Xbox Nintendo Lenovo HP Logite Gadata Asus AMD Y Samsung Estos son algunos de los productos Más top Que estarán en descuento Consolas Con su un 25% Accesorios gamer Con un 30% Computadores 30% Monitores gamer Con un 200% Y tenemos otras cosas más Esta promo aplica del 19 al 29 de febrero Y el monto máximo de descuento adicional es de 200 mil pesos No dejen pasar esta maravilla ¡Let's go! Bueno Eh, grande el ganador del volante Pero me quedaron ganas de unos buenos pinches putazos a la verga Con Hoppy Menkian Eso aguanta Eh, ah no, perdón Esto es más antes Llegó el momento más triste No Ganador ¿Quién lee eso? No los habíamos mencionado ya Sí, ¿no? Sí Eh, ganador El VG Este Llegó el momento más triste Más melancólico Y más Espera, espera Apestadumbrado Más desolado Y más clasicurno Más vegano Más lugumbre Menkian Me tenías que callar ahí Perdón Es que acabé de llegar mi domicilio Eh No, muchachos Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos en esta última transmisión ¿Qué? ¿Qué pasó? Tenías que decir ¡Ya! ¡Ya! Gracias por acompañarnos en estas transmisiones Es un proyecto muy lindo Y nada ¿Ustedes ya hablaron? No, pero tienes que decir ¡Ya! ¡Ya! Ya No, es que en serio me da nostalgia Que esta sea la última transmisión De nuestro especial de arranque de año Y pues ya como dijo Menkian Muchas gracias por acompañarnos Esto ha sido un espacio muy lindo Eh Me lo he disfrutado mucho Yo también lo espero Pero lo más bonito de todo Es haber podido conocer a Eva Estaba leyendo el guión Y me tocó decir algo chistoso Eh Bueno Sí, no, lo voy a decir nada bonito Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un momento ¿Sabes qué pensé que ibas a decir? Mujer no es persona ni familia ¿Sabes qué pensé que ibas a decir? Que ibas a trolearme con algo de mis habilidades No sé por qué Por eso me intimidé Yo dije No, no No más Mujer no es persona ni familia No, pero sí estuvo bueno Yo la verdad no conocía al Menkian Pero estuvo bastante chévere Sí Bueno Yo me voy a despedir Y para despedirme Eh Me mencionaron que pusiera mi cámara Así que vamos a estar los tres Acá Ay Face Reveal Face Reveal Chachos Llegó mío Misis Así que nada chicos Muchísimas gracias por este tiempo Em y yo Me duele mucho la panza Esto me da más dolor Que cuando estuve con Menkian En la suite especial Turco Yacuzzi Picada Y medio pollo Incluido Bueno Ha sido un placer casi sexual Este tiempo juntos Como con Jope Nos vemos la próxima O en una reunión De exbanculones Lo primero que pase Así que por favor Todos espameen en las redes sociales Hashtags No mentiras Pero pues Bueno Nos veremos pronto Que no sea un adiós Y nada más Hasta luego Amén Nos vemos ojalá muy pronto Depende de mi jefe Que no puedo nombrar Al banco Y pídanos de vuelta Si es así Y si quieren más de esto Pues díganos Y nos vemos la próxima Y si no vienen Como que la próxima Tranquilos Que nosotros los buscamos De QM Chao 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 Corta eso Menkian corta Cao Eta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.